Otra noche y nos volvemos a encontrar entre amigos compartiendo esta pasión Renovados, recargados, te vamos a hacer flashear Participar, no te vayas, es un checkpointer más Y ya arrancar Checkpoint, checkpoint, checkpoint Filosofía de gamers Checkpoint, checkpoint, checkpoint Somos gamers como vos Checkpoint, checkpoint, checkpoint Videojuegos de mucho más Checkpoint, checkpoint, checkpoint Comienza yo Pero te puedo asegurar que es muy divertido Y en otro momento fuera de aire porque no corresponde al aire Te lo voy a contar Quizás hoy mismo cuando termine el programa Como te gusta, como te gusta dejarla picando Sean todos muy bienvenidos ¿Puede decir que Paco está en modo diablo? Puede ser, puede ser Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Checkpoint Y todo eso Pero lo lindo que tiene hoy Es que estamos de vuelta el full team Podríamos decir Bueno, full full no Yo estoy allá, tengo un cuarto menos Está bien, por eso Pero estamos en presencia, estamos todos Nos falta una gama para alguien En integridad, no En integridad vos estás parcialmente disminuido ¿Te gusta así? Sí, 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 estoy bien Bueno, mal que tengo los genitales en la mano Tengo capacidades diferentes Sí, eso fue terrible Yo no puedo creer Te juro, es el día de hoy no puedo creer De cosa no escucha el video Tengo los genitales en la mano El chabón testeaba Su nivel de anestesiosidad Era muy loco Ahorcándose el ganso Señor, apenas sienta los genitales Se va a poder retirar La enfermera le preguntó ¿Va a poder volver a su casa? Ah, ¿sabés que está un poquito boba? Ah, si la olés un cachito Capaz que respira mejor Oiga Vamos a hacer así Esto es Checkpoint Ahora te digo quienes somos Pero voy a arrancar por el señor Diego de Carlos Que es el que hace que todo esto funcione maravillosamente Lo técnico, lo lindo Que, si no lo sabes Pobrecito, se nos lesionó Hace de semana y pico ya Se rompió feo El 11 de octubre Ahí está, el 11 de octubre se rompió feo La pierna izquierda Tibi Peroné En la zona ahí Ahora después tengo imágenes Entonces, bueno Hay un montón de cosas Que tienen que ver con su estadía No, no, pero tengo unas nada más Igual Tienen que ver con su estadía en el hospital Sus charlas prequirúrgicas Vamos a darle un poquito Él está anestesiado Vamos a darle un poquito de contexto a esto También es muy divertido saber Ya que la gente sabe esta parte Que sepa toda la historia Que una semana antes de que a Diego le pasara esto Diego arrolló con el auto a su novia Bueno, son muy fuertes No sé por tomar la denuncia No arrollé Ella estaba mal parada Así que si ustedes conocen el tema de John Lennon Instant Karma Ahí tenés Fue eso, exactamente Fue una semana muy especial Vos encallás el auto Yendo a ver a tu familia De la familia de tu novia Una vez que encallás el auto No lo podés sacar Y cuando lo sacás Y finalmente le pisas el pie a tu novia Con el auto, claro Con el auto Eso no tiene que estar puesto ahí tampoco Yo no puedo esquivar en el barro un pie Y yo no sé cómo estaban arreglando las cosas Yo creo que tenía la gamba metida en el barro ¿No lo viste? No, aquí yo estaba de costado empujando Al pedo Como no iba a sacarlo empujando No, yo no puedo Decía que estaba la novia empujando el auto Le hice al pedo Y dije, no hacía falta Pero bueno Mira, no hace falta ¿Qué querés que te pille el pie? Y cuando salimos Le pasó un poquito para arriba Si puedes, acércate Acercate la mesa ratona Un toque Para que no esté tan tirante el cable Fíjate cuánto te da Porque en cualquier momento Se iba a producir un accidente En cuanto a su movimiento Te voy a contar Que la otra persona Que hace este programa Es la que está acá al lado mío El abogamer del programa El hombre que sabe Un montón de jueguitos El presidente de los jueguitos Y un montón de nombres Más que estuvo a lo largo De tantos años De hacer este bello programa El señor Guille Baldovinos ¿Cómo andás, Guille? Muy buenas noches Totalmente extasiado de estar acá Todos juntos Siento que los extrañé un montón Siendo que hace dos años Que no hacemos check Porque además de que La semana pasada no estuvimos La anterior vos no estuviste La anterior no estuvo Seba La anterior tampoco Horrible Hace un mes que no estamos todos Horrible, horrible Así que nada Por más que estemos accidentados Somos como una especie De día de la justicia, ¿no? Sí Cyborg Facu es la mujer maravilla Yo soy oráculo ¿Por qué la mujer maravilla? Vos sos oráculo ¿No te sentís Orgulloso de ser la mujer maravilla? No me identifico tanto Pero gracias No, está de culo Le podés decir Che, Facu, muy bueno ¿Qué te importa? ¿Por qué no te haces la puta? Concha del lado Hoy no me agarra ningún chiste Antes de pasar El próximo checkpointer Quiero ya dejar acá sentado Dale Que el camino de hoy Está fácil Tiene un tufo muy clásico Así que Si vos te considerás Un gamer así De tinte bien clásico Estudia Bien Así que Para arrancar Para el camino Diego, ¿qué tiene que hacer la gente? Justamente estoy adaptada Para preguntar eso La corneta Estoy creando en este momento En el Discord Si ponen Exclamación Discord Ahí vamos a poner los comandos Para que nos vean Qué copasos Que está luciendo de Carlos A ver Sí Bueno, el pelo sí Sepan que se va a descontrolar Hasta que pueda caminar Porque si va como no puede caminar No voy a ir a la peluquería Así que ahora sale lo que van a hacer O sea, no fui cuando caminaba Menos voy a ir cuando Tiene el corte de Flash Gordon Así que Va a ser divertido Ver como mi pelo se descontrola Hasta dentro de dos meses Que vuelvo a ir a caminar Bueno Estoy creando En el Discord nuestro Que pueden acceder Con el comando Exclamación Discord Es como un Discord Al revés El cosito para anotarse ¿Cuánto tiempo le pongo? ¿Qué sé yo? Diez minutos Diez minutos Diez minutos nada más Un pocadito Diez minutos No, ponle 15, 15 Bueno, por eso Tal vez lo podés cortar antes Sí Para eso ponle tres horas Es lo mismo entonces Claro Este Lo podés cortar cuando querés Es lo mismo Pero por si se olvida Y yo le voy a hacer acordar O sea, es ridículo No, igual en 20 minutos No va a sobrar No te preocupes Este Ahí está Entonces si van a Camino Y hacen clic en la cornetita Que van a ver ahí Se anota para el Camino Sí Pueden anotarse Y dentro de 20 minutos Se va a sortear Los dos participantes Que van a ver En la última En la última En la última En la semifinal Qué duro Qué duro La última clasificación del mes A partir de hoy Ya los participantes Están definidos Hasta el fin de año Y no quiero No quiero guardearlo Nuestro amigazo Ganador del año pasado Gaspar Pero la persona Los conversantes de hoy La tienen bastante fácil Porque tienen que superar Solamente 200 puntos Sí Así que Es como que Muy probable Ya emparaste Es como que Muy probable Que hoy salga El ganador del mes Sí Así que bueno A continuación Te voy a presentar A un hombre Que estaba justamente Se notaba Que tenía Abstinencia también Un poquito De checkpoint Así que Vino un fire El señor Cevita Kutuli ¿Cómo andas Seba? Muy bien Diego Te gracias Por la presentación Muy contento De estar acá De vuelta Quiero agradecer A Bandai Nanko Por esta hermosa remera Oh Mirá como andamos El chivo agradecimiento Y por el juego Arca Y por el juego Que esta semana Va a tardar El domingo Va a estar la review Del juego Un gran juego Un gran juego Invito A todo el equipo No adelantes Invito a todo el equipo A jugarlo Muy bien Hermoso juego Y la semana que viene Tenía Igual perdón La bala estaba baja No no Para mi el Subcalibur 5 Es verdad que hicieron Es el peor fácil No no El peor ¿Cuál es el peor? Los dos peores Los dos peores Los dos peores Son el 2 y el 3 ¿Qué? No No vos tenés un pedo Atravesado en la cabeza Sebastián Si tengo que elegir El peor El peor El 2 No No te lo permito Para mi no Equivocadísimo Y después En cuanto a desbalanceo Es verdad que el 3 Está desbalanceado Pero está desbalanceado Solamente porque tiene Una burrada de personajes Entonces el personaje Están ahí Están ahí Pero el 2 también El 4 también Está desbalanceado Pero menos que los otros dos Pero me hace decir Que el 5 Está desbalanceado El 5 y el 1 Son cuasi perfectos Obviamente Fuerte 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 Yo el 5 no lo juego No el 1 es perfecto El 1 es insuperable Pero el 5 El 5 Entre los personajes Que son cualquier cosa Está Beru o caramba Es un quilombo eso Y el especial Está todo desbalanceado Boludo Es verdad que el 5 Metió los especiales Y recién ahora Es como que se están Empezando a Sí A homogeneizar Con el juego Y quedan mejor Igual estás adelantando Tu informe Que viene cuando El informe viene La semana que viene Bien La semana que viene Viene el informe Que viene después De la review Claro Y vamos a hacer Soul Calibur 3 4, 5 Y una mini review Del 6 Para el informe ¿No vas a hablar del ¿Cómo se llama? ¿Del PSP? No El de Wii El de Wii Ah ese que es eso No lo he jugado nunca Ese no lo jugué nunca Pero Hablale hijo de puta Es más malo Que la madre Yo estuve leyendo ese A continuación Te voy a presentar Al hombre más alto Y más joven De este programa El más enojado también Hoy tiene un día especial Hoy tiene un día muy especial Tiene un día especial Fire, fire, fire Está un poco cruzado Hay temas laborales En una empresa En la que trabajan Pero ¿sabe qué? Que se meta en el orto Se quemó Estaba un compito Como más negro ¿No? Se apellida Maciel Se llama Facundo Hola Facu Hola Buenas noches Yo quiero Que no le pregunte ¿Cómo estás? Yo quiero creer Que un día Facu nos gane Con una Con una Victoria Inox Y nos va a apuñalar a todos Con una Victoria Inox Yo creo que Quiero creer que alguno Lo va a reducir Antes Yo quiero creer que sí Mate a todo el grupo No sé No sabemos que no pasaría eso A Diego Lo revienta en 5 minutos ahora Que no se puede Yo ya dije No me dejo conducir Voy a romper la otra pierna Fíjense En los comentarios Encima ahora tiene llave En mi caso Le rompo la otra pierna Un poco duro Un poco duro Pero bueno Buenas noches Hoy era un buen día Para Minigames Suerte que no hay Para qué querías hacer El dilema del bueno Sí, sí El dilema del bueno No, estaba enojado Para hacerlo Hoy era un buen día Y nada A mí me está vistiendo Rayos Catódicos Que les compré la remerita Así que pueden verla Oh Mirá que bien Muy linda Remerita de rayos Hoy me está vistiendo Rayos Catódicos Tranquilo Mirta Igual estuvo lindo Che, gracias ahí a los A los follows Que están entrando Y te cuento Si no lo sabés Si no te acordás Que estamos en Facebook Estamos en Twitter Estamos en Instagram Estamos por todos lados Y tanto en Facebook Como en Twitter Como en Instagram Es arroba Pod Checkpoint Sí, Pod Checkpoint En el caso de Facebook Es barra Pod Checkpoint Nosotros dos Arroba Pod Checkpoint Así que nos buscás Nos encontrás Nos seguís en Instagram Nos seguís en Twitter Nos seguís en Facebook O donde se te cante Le vamos a mandar un saludo En Nor Hoy tenemos el primer meme Que es todo el esponsorio de Xbox Que estamos teniendo Es muy guay Si alguien quería hacer un disclaimer Los cordiales Los cordiales Simplemente no tengo que hacerlo Pero lo hago porque bueno Saben que trabajo en Microsoft Hoy estoy un poco enojado Con Microsoft Decilo Lo puedo decir Pero así como A ver Tuvimos Tuvimos La remera azul Cali Nos regalaron la remera azul Cali Y nos regalaron también cositas de Xbox Móstralo Móstralo Pero ese vasito Claro Tienes que hacer disclaimer Cuando estás enojado también O podés oír O sea Mi calentura no refleja La calentura de Microsoft La opinión de Facu No refleja la opinión de Microsoft Pero la calentura de Facu Si refleja La manera de emplear de Microsoft Igual a mí Lo que más me sacó Fue lo de la silla Que hizo que todo lo demás Venga para adelante ¿La silla? Eso es lo peor ¿Cuál fue la silla? La silla es que Facu no está en primera plana Desde ¿Desde cuándo? No, desde la semana pasada Es un problema de cartel Las putas se pelean por lo mismo Bueno, Facu también Sí, sí, sí Vamos a echar de vista Es Aislen Mechadas Sí, sí, sí Es Tinelli Hasta Tinelli hay mapas Es como una cicatriz Cuando vos la movés Se ve de todo No, no le mueves cicatriz No Vamos a hacer la prueba Le vamos a mandar un saludo A Lucas Mendieta Pero quiere que se lo mande Guimot Salud a cumpleaños Ponete crocante Ponete crocante Feliz cumple Tenés que decir Guimot A Lucas Mendieta Happy birthday, Lucas I'm really happy To announce your birthday And I wish you have A lot of friends Surrounding you Seba es la única Seba es la única persona Capaz de convertir A Yemot En un personaje De La pibida de Mateo Que hace, viste Un gag así Sí, sí, sí Y la estira La estira Tengo una Una vivencia Del caño Que después la va a contar Ok, ok, ok Anduvo dando vueltas Por San Francisco El barrio Castro Y tiene una ¿Qué es eso? Ahí está Cheque ¿Qué está pasando? ¿Están golpeando la ventana? No, la puerta Fíjate que empecé a golpear la puerta afuera ¿Abro la puerta? Son vecinos Yo lo escucho Che, boludo Si nos vienen a robar Queda todo grabado Acabamos de mostrar Que ni Seba Ganamos Ni Seba Ni Guille Escucharon el programa De hace dos semanas O no lo vieron tampoco Acaban de caer en la trampa ¿Qué trampa? Ponete los auriculares Claro Este, no te lo quiero spoilear Pero 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 a ver Bolu Ah El sonido binaural Bueno No importa Ok, ok No te quiero spoilear Pero Justamente salió el chiste ¿Vos viste Cómo entras? No solamente cómo entras Sino que Cómo el cerebro te jode la vida No, es terrible Yo sentía la vibración, boludo Del golpe No, no, no De hecho, fuiste a la puerta En cámara Fuiste y preguntaste quién era Yo pensé tres cosas Uno Lo está haciendo Dieguito Con el coso ¿Con qué coso? Pero no es lo primero Que es un trigger Pero Por ser educado me pasa esto Sabés Yo no he dicho Es tu casa En abrir bola Concha tu madre Después digo No, yo no puedo No, pará Si Dieguito no se preocupa De ser Dani Que está matando una cucaracha No, no, no Es que yo dije Bueno, es Dani Porque no la vi No sé si está Dije, uy, bueno No, bueno El chiste era justamente Ver si ustedes dos Habían escuchado el programa Que no vinieron Este, no Bueno, no lo escucharon Y si sabían Además de eso Pero para qué tenés que corroborar Lo que ya sabés No, salió entre la gente Porque era gracioso Caer porque Era a ver si caían Como caímos nosotros La semana la otra vez Era a ver si se dan cuenta Que era un truco Es buenísimo, boludo Es zarpado Véanlo después Cuando todos se dan vuelta En el momento La primera es que no tira La nada Estamos así Está Guillo El susto Facu y yo Y hacemos Facu y yo Para el mismo lado Y Guillo para el otro Porque tenían los auriculares Al revés Ay, no, boludo Es fantástico, boludo Es fantástico Bueno, así que Si ustedes tienen un podcast Y quieren que la gente Los escuche Si a Beguillo No lo van a escuchar Porque no escuchan No, no, no Yo no escucho Más cumpleaños Para Damián Verdinelli ¿Puede ser? Sí, puede ser Santi Coronel O Santi Colonel Colonel Colo, colo No, colonel Entonces, sí Santi Colonel Ignacio Augusto Y Roberto Ilzarbe Que tiene acá Entre Ay, qué hijo de puta ¿Cómo entra Ya encima? Fé Sí, yo creo que no sé ¿Cómo es que se viralizó esto? Nosotros lo vimos Nosotros Nosotros Porque un día me llegó Y dije, listo Vamos a ponerlo Como un cumpleaños más Y quedó Y es demasiado bueno En lo malo que es ¿El otro quién fue Que el otro día Puso en Facebook Que la novia Para el cumpleaños Le Un checkpointer Le hizo un regalo De desayuno La novia De uno de los chicos No se escucha Sí, sí, lo vi Lo vi, la tarjetita Y la tarjetita Con la letra De la canción Esta Qué poeta Genialidad Una pregunta, Diego Estoy viendo tu pantalón ¿Por qué está roto En la pierna Que tenés bien? No, no está roto Está Es corto Yo no lo puedo creer Es un harapo eso No, este No es nuevo De hecho ¿Qué va a ser nuevo? Es nuevo Es nuevo Mirá Es de basquetbolista No te jodo Lo tocó Y se hizo mierda Me lo regalaron Para mi cumpleaños Crazy Stupid Love Lo viste Sí, obvio Es que Forget the gap Le dio las zapatillas Por el balcón del shopping Es el único pantalón Que puedo usar De hecho Porque los pantalones Normales no me pasan Por la pierna Bueno, está bien Está bien, está bien Vale, vale Abajo de la Dieguito Cam Dice Roma 1492 No, no Este post es nuevo Pasá que es Esos pantalones Chetos Que vienen afuera Le mandamos Un saludazo Muy especial A Daniel Chacón Ollente colombiano Que nos ha mandado Un hermoso F1 Que hemos leído En la interna Y también A raíz de eso Se disparó Una de las cositas Que vamos a hablar En el día de la fecha Sí, hay Checkpoint Colombia Sí, sí, sí A Dani Un odontólogo Que nos sigue por Instagram Ahí, un capo Atendé por odios De papá Y a Guillermo Alias El Bebé Que tiene Me suena el nombre mafioso ¿Cómo? ¿El Bebé? El Bebé Es tipo sopapita Tipo el marginada, claro Sí, el marginada Bebé Es el capo Dos metros veinte Pelo en pecho O capaz a la chorga Cuchillo Rambo Ah, bueno, también El bebé llora Tengo un bebé Acá entre las manos Que llora Venía a saludar Si le sacudió un vomito ¿Por qué? ¿Por qué? Qué fácil Que derrapamos Y se nota Que hacía reto Cuando estábamos A los cinco Se nota El otro día Tuvo un señor Como es Y yo le doy dos Y bueno Claro Hay que tirar para abajo Hay que avancear Hay que volver al café fashion Y Facu Con tu mejor onda Sacándote un poco La energía negativa Que traes Facu Contá un poco De las reviews ¿Por qué son buenas Las reviews? No, contále a la gente No presentate a Guillo No presentate a nadie A mí me presentó A todos, boludo No, faltó presentarlo De gote Hoy no traje Cosas para pobres Pero prometo Para la semana que viene Pero para ¿Sabés qué? Para presentarlo Aunque no tengamos nada Para decir Ponele el Ponele porque queda bien El del chavo Sí, sí, sí Con todos ustedes Aparte van a hacer El bailecito Y todo El gran El único El señor Diego Hugo Como dos Muchas gracias Muchas gracias Ese soy yo Claro, porque no Ahora me acuerdo Por qué te dije eso Porque yo quería decir algo En mi presentación Ah, es que te estábamos Guardando por la anestesia Y eso Y te presenté En el medio de eso Pero No, lo digo ahora Si querés eso Después, no sé Sí, sí No, bueno Quería mandarle un saludo A Facu Haceme un favor ¿A mí? No te enojes, por favor A Facu A tu izquierda Tenés unos cartones Ah, sí Y un libro abajo Quiero mostrarlo en cámara Ah, está bien Está bien Qué ley Ah, yo lo quería ver Eso cuando llegué Y me olvidé, boludo ¿Lo muestro yo? Mostralo vos Porque sí Porque yo no tengo Lo más cerca que pueda, Facu Quería mandarle un saludo enorme A Megagawaki O Maximiliano Baldo Como es un nombre real Porque el otro día Me llegó una Así muy supresionante Es la mitad de mí Es la mitad de Baldo Ah, muy bien Muy bien O es como vos sobrio Bueno, cuestión que Estaba el otro día Acá en casa Solo El primer día que estuve solo De hecho porque mi novia Volvió a laburar No quieras dar pena Estaba muy Muy Alicaído Desahuciado Y discapacitado Y me toca el timbre Me toca el timbre abajo Y era el cartero Que me dice Tengo un Un paquete de Junín Y yo dije Debe ser la calle Junín Largo del RT ¿Por qué te vas a decir De la calle Junín? Es que no entendía Por qué me hacía de Junín Paquete Yo encima estoy con Todo este tema de la RT Como que estoy Con trámite todos los días Y el lunes todavía Te te olvida la cabeza Horrorosamente Estaba con dos de cabeza Estaba solo acá en casa Y dije ¿Qué paja? ¿Cómo hago ahora Para bajarle a abrir este tipo? Encima justo mi vieja Había venido a casa Y se había llevado las llaves Para ir al supermercado O sea que Si yo bajaba No podía volver a entrar O dejaba la puerta abierta Y era un caos Y se me iba el perro Y el gato O sea que dije Bueno no puedo hacer nada Y le digo al cartero Mirá Estoy con la pierna rota No tengo llaves No puedo bajar Y no podés bajar Y me firmás por abajo la puerta Bueno toda una historia Y le digo Esperá dejame como hago En el medio Por suerte El encargado del edificio Se apiadó Lo vio y me subió el sobre Bueno y resulta que en el sobre Veo esto que estaba mostrando Fakur recién Que son Tres ilustraciones En una calidad De impresión soberbia Este De hecho son para marcar A ver si en estos días Cuando pueda le hago Un cuadrito Para que esté por ahí abajo Para ir atrás perdón Y un libro que escribió él Este Muy interesante Lo escribió él Es de él Es una historia de él Ah la escribió él Una novelita Un cuentito de él Un cuentito Está ilustrado No no es todo texto Ah mirá Este Que bueno no No quiero despolearlo Pero tiene que ver Es una historia Sobre un tipo Es verdad Sobre el alma Y el cuerpo Y como Es verdad Lo escribió él No es un plagio Por las dudas Y con una dedicatoria Muy linda Hablé después con él Y me dijo que Cuando se enteró Lo que me pasó Se le ocurrió que Que era un lindo gesto Mandarme esto Para pasar el rato Un hermoso Autografiado Y la verdad que me conmovió Porque es un No por lo material Porque lo material es material Pero sin restar importancia De eso El hecho de que el tipo Se haya puesto a pensar en eso Y haya metido Se imprimió esto Metió en un sobre Lo mandó Lleva tiempo Más lindo Exactamente Maxi Te mando un abrazo enorme Y te agradezco nuevamente Por acá Públicamente Tu hermoso gesto Y para la gente Que locura Tener gente así Escuchándonos La verdad que sí Posta Y ese mismo día Se puso de vuelta en Patreon Porque le pinto Así que Genio Max Ídolo te queremos Gracias por el regalito Para Diego A mí me devuelta La que hiciste Tengo una página de Wix Que ¿Nadie vio la publicidad en YouTube? No Ah, todo el tiempo sale esa publicidad A mí sale todo el tiempo Ah, mira No, no tengo ni idea Me parece que ves mucho de YouTube Yo veo mucho de YouTube, eh Pero no la vi No, debe ser Porque por algún motivo Detecta Wix Bueno, para la gente Que quería ver mi video De la factura Otra vez Yo dije que Si teníamos 120 personas en vivo La mostrábamos ¿Y? Tenemos 111 Así que Ah Sagan a buscar nuevos amigos Si llegamos a 120 Solamente muestro el video De cómo me accidenté Pero ya lo pasaste en todos lados No, el video no es público No, el video no El video solamente usted lo ve ¿Qué pusiste? ¿Una imagen solamente? Solamente la imagen El video lo estoy guardando Para capitalizar este momento Yo aviso Que es muy sensible el video Ah, para No No, yo soy un maricón No, bueno Yo soy un maricón Pero Yo que me caí No me maté Está bien Pero el grito de dolor Pero eso es un audio Que le pusieron encima No 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 Se hace eco del mismo No Ese no soy yo Es la gente que está viendo el video Seba Me estoy muriendo Me estoy muriendo No, no, no Hay un grito que escucho Bienvenido al momento No, boludo Gustavo De audio Por el señor Sebastián Cutuli Está obvio que no era Diego El video está filmado El video está filmado De la cámara de seguridad Y los que gritan Están en la oficina Es la oficina Se escucha todo el diálogo de ahí No, de hecho yo La cámara no tiene audio No tiene audio Seba escuchó el grito de cano Cuando hace la fatality Pero No hay uno que te dice No es nada Una cosa así No, no, no No, es toda la gente Hablando y mirando el video Claro De hecho mientras se filma eso Cuando están viendo Yo estoy tirado Esperando la ambulancia Sin saber que está pasando Claro Después me lo mandan Pero que no vea Pero bueno Si lo quieren ver Bueno, menos mal Ahora sufre un poquito menos Igual De hecho está exagerado el grito Igual Lo más terrible de ese video Mirá como le voy tirando Nafta al asunto Es que La parte que se ve que se dobla No es la afectada No, eso es tremendo Bueno, esto lo explico si lo muestro Pero no sé O lo muestro Viste que él agarró Viste que él agarró el frame Donde Donde se muestra Lo que se dice Y la cantidad de memes Los memes Los memes no Los memes sí fueron públicos Facu se encargó de publicar Muy mala leche esos memes Pero me hicieron reír Sí, tal cual Capitalizamos las desgracias El meme es mala leche Si lo sé como una leche Si no A nosotros no mandan memes Que adoro En fin Facu Contale a la gente Cómo es el tema Del sorteito este que tenemos Ah sí, bueno Entonces hice bien aclaración Tenemos dos cositas Qué malagón Hicimos una Hicimos una Hablando de memes Este está hecho con un paint La altura La altura va, eh Es medio antiguo La Wonder Woman Es Wonder Woman Con la cara de Facu Ahí va Bueno Tenemos dos cosas Para sortear Quiero el monitor La persona que está Sí, sí, un falto Una remera No, porque dependemos De Facu Si está enojado Por ahí no lo trae Lo va a romper Igual se enojó Ahora porque Se enojó Porque lo interrumpieron Vamos con el sorteo Sorteo, tranca Es menos que voy a interrumpir Por tus comentarios De verdad Ahora vas a ver La segunda parte Guillo cuando te toques Voy a sentir Voy a sentir La mala onda Voy a hacer homenaje Con los duty En el salón Ahora que sí Igual fuera de joda Cortemos un toque Así explica bien Lo del sorteo Dale Facu Hay una publicación En Instagram Barra podcheckpoint De vuelta Es una remera Dice sorteo Es fácil de encontrar Si comentan Y etiqueta a un amigo Ahí si están participando Para un sorteo No, para hablar Un segundo más Despacio boludo Para Va de vuelta Va de vuelta En Instagram solamente Esto es una promoción Un sorteo de Instagram Sí, sí Comenta Barra podcheckpoint Dale Donde si comentan Le ponen like Y etiquetan a un amigo Participan Para un sorteo Que vamos a hacer La semana que viene En vivo Bien Por primer premio Una remera oficial De Call of Duty Black Ops 4 Me gusta que ahora se frota La de esta re Pabudada Sí, no, no Aparte está dando Tipo telegrama Stop Y un mes de Game Pass Un mes de Game Pass Y un segundo puesto Por un mes de Game Pass Solo Muy bien Primer puesto Entonces una remera De Call of Duty Black Ops 4 Y un Game Pass Un mes Perdón Un mes de Game Pass Para que lo puedas probar Y el segundo puesto Un mes de Game Pass Para que lo puedas probar Que no metes acá La duda Del Forza Del Sea of Thieves Todo es agilada Y si te gusta o no te gusta ¿Tal cual? Todo es agilada Bien Todo es agilada Gracias a Microsoft Por favor comenten Por favor comenten Gracias a Microsoft Por obsequiarnos Los Game Pass Y decir que sus juegos Son una agilada Claro Gracias No, no, no Los juegos no son una agilada Es agilada el boludo Con el casco Con tantana A mi más bien Bueno, llegamos a la 123 ¿En serio? ¿Viste? Funcionó ¿En serio? Es esta cosa Toda esa agilada O sea, yo no como que Les haya dicho Toda esa agilada Al Game Pass 150 juegos Adentro del Game Pass Agilada ¿Y qué? ¿Y el PlayStation Plus Es otra agilada? No, pero No lo decía por eso No sabía como Fue una forma de decir Etcétera, básicamente Antes de que pases Tu maravilloso video Y hablar del emulador De NES Ah, bueno Necesito un juego Que no sea el Mario 3 Pacu Esto es en una publicación En particular Que dice que es del sorteo Sí Entonces hay que buscar Esa publicación en Instagram Likear esa publicación Y además ¿Qué hay que hacer? Comentar Arrobando a un amigo Comentar Arrobando a un amigo En Instagram Perfecto ¿Está bien? ¿Cómo le vas a arrobar a un amigo? Buscas en Instagram La publicación Que es sobre el sorteo De Xbox La remera de Call of Duty Los Game Passes Likeas Y arrobás A un amigo Y después Facu hace una magia Y junta todos los nombrecitos Y hacemos un sorteo ¿Eh? Y te lleva a la gilada Te lleva a la gilada Todos los nombrecitos Y no hay que ganar nada Nombrecitos De las personas Una más Antes que más te salve Diego Que gane hoy el camino También se lleva un mes de Game Pass No pregunten Ok No pregunten ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué Game Pass? ¿Y si lo robás? ¿Qué gilada viene? No, está bien Bueno, sí El ganador ¿Por qué sí? ¿Por qué tenemos? Porque nos dieron Y pintó Estamos regaleros Estamos regaleros Y si te llevas más de 500 puntos No le rompes el culo a Facu Por cierto Ya tenemos a los dos seleccionados Así que Antes de pasar el camino Vamos a mostrar el video Dale Ahí están viendo Este Para que van a poner la cámara De Seba Paz la suba Ahí está Esta es mi oficina ¿Puedes poner el audio original? ¿O no? Creo que sí Silenciame por completo La música Ahí va Debería estar sonando No sé si fuera No estuvo sonando Bueno, ahora después lo veo Qué grande que es Bueno, vamos a verlo El detalle ¿Cómo se hace cuadro por cuadro? Bueno, acá ves Vos pensás que este pie Es el que se rompe Ay, cómo se dobló Este está perfecto Este no le pasó absolutamente nada Esa posición Todo otro sí dice Este está perfecto Porque este galón no tiene baranda Esto es el problema Guille, después hablamos Este Pero el pie que se rompe Es el izquierdo En este movimiento que ves acá Como verán Tengo 90 grados El tobillo Sí ¡Prá! Bueno Ah, boludo Oiga, ¡Prá! Qué duro, boludo Qué duro ¿Pues sabés que se lo mostré? Ponelo una vez más Para despedirnos En tiempo de play normal ¿Se mató a tu hermano? No Se lo mostré a un amigo en común Que ustedes lo conocen Pasarupo Y se cagó de la risa Y yo digo No, boludo ¿Cómo te puedo dar risa? Yo me cagué de la risa Todo se cagó de la risa Pero se cagó de la risa Pero después que te cae la risa Decís Che, pobre boludo No, te cae la risa Porque sabés que no está muerto Obvio Obvio En el momento Yo de hecho Recuerdo que ustedes Cuando se enteraron Estaban Acongojados Claro, primero no Fue, ¿Cómo, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Después cuando me mando el video Risa Esto que es acá Es una radiografía común ¿Por qué te mostramos la radiografía? Para que veas la lesión Estás viejo, ¿eh? Si estás mostrando la radiografía Vos estás viejo Sí, esta radiografía es de viejo Pero esta no es mía Esta es una radiografía Que bajé de internet Es como Me salió una verruga Acá en la axila Vení que te la muestro Tengo una nueva Mirá ahí Pero me acercaste Que no la ves Este tobillo que ves acá A la izquierda Ajá Este es un tobillo sano Que busqué en Google Bien Sumielo mucho Para que veamos lo que es sano Están todos los huevos en su lugar ¿En qué se convirtió Checkpoint? Bien ¿Sí? Este es un momento Este es un momento Súper especial que hicimos Con amor Con amor Y dedicación Para nuestros seguidores De Spotify Si después esto se llega A anunciar El Trauma Center 3 Estamos Estamos como queremos Este es el tobillo ¡Oh! ¡Ay boludo! Está todo corrido del barro Todo el hueso corrido del barro Está todo corrido Uno al lado del otro Ahí está O sea La fractura es eso Del costadito Que está roto Hay dos Hay dos Tenés una El costado de este hueco Que ves acá Que ustedes no lo ven Porque no ven el mouse Saludazo a la gente De Spotify Claro bueno Ahí estoy viendo en tu monitor Ese pedacito Y la otra parte Y este también Es el otro fruto Que se salió del lugar Imagínense un hueso roto Imagínense un hueso roto Gente de Spotify O entren después Puedes abrir el video En este tiempo Miren el time Ahora le podemos decir Murphy de Carlos ¿no? Por Robocop Sí Dieguito De 1 a 10 Dolor Cuando te sucedió 12 No Sabes que en el momento Que me caí Yo pensé que me había torcido El pie y nada más Que fue como cuando te caes Como cuando te caes Jugando al fútbol Con ustedes Todavía estaba caliente Dije bueno No pasó nada Cuando me quise parar Y me di cuenta Que tenía todo el pie Están variando Pero el dolor No era terrible El momento terrible Fue cuando me acomodaron Los huesos Totalmente despierto ¿Qué te agarraron el pito Y lo acomodaron así De una? Entre dos Entre dos médicos Todos esos huesos Que vos viste salido Los pusieron en el lugar Y me lloraron ahí Para mandarlo a mi casa Hacías falta No te podían No sé Algo Yo les dije lo mismo Ya no Te tenés que aguantar Hacías falta No Hay que aguantarse Lo putié Lo mandé a mierda Después le pidió culpas Cuando hicieron el movimiento Les dijiste La puta que te parió Lo putié en todos los idiomas No me digas Yo estaba acostado Y de hecho Me levanté Y mi tinto era Una piña casi Pero por suerte No lo hice Le dije la concha De tu madre Terminaron Disculpame No está bien Te entendemos O sea Es muy doloroso Pero es imposible De hacer Con una anestesia local Algo No sé médico Pero me imagino Que debe haber riesgo Que no quieren correr Le tendrán que haber puesto Una anestesia local Mínima Pero me parece Que eso es habitual No sé Muelita Algo boludo No sé Tomate un whisky Antes No sé Algo Una anestesia local No sé De poca dosis Y lo que te ponen En la muela Te hace el pelota igual Porque o sea La anestesia Para que eso no te duela Es la de la operación Te tienen que dormir al todo No Hay intermedio Dormen la gamba Y listo Pero no sabemos del tema Estamos hablando del pedo Pero por eso Estamos hablando del pedo El 90% del programa Un poco más Un poco menos Hay que seguir al pedo O sea Yo creo que si te lo hacen así No es de sádico Hijo de puta Sino porque no queda otra Porque la verdad que La pasé como el orto En ese momento Y después no Bueno yo quiero saber Lo normal ¿Cómo sigue esto? Bueno bueno Ordenemos En un momento Cumbre Poneme la cortina del camino De la temporada ¿Ya arranca el camino entonces? Sí Los cuadernitos ¿Sabes mucho de videojuegos? ¿Te crees capaz de desafiar a los checkpoints? Ah Entonces llamá y recorré El camino del checkpointer Este es el camino Andar llamando al primero ¿Están las pizarras o no están las pizarras? The pizarras Seba ¿encontró la pizarra? Ahí abajo de toda esa ropa está Abajo de toda esa ropa Dice Dios Señalaba por ahí Ropa Es la ropa de ustedes de hecho Y acá pueden ver el Almohadoncito de señor El almohadón de señor Por las dudas Claro yo soy un viejo choto por las fotografías Pero el abuelo se trae la almohada del pami No 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 Ya lo dijimos Está establecido Le falta traerse la silla para ir al baño Que la almohada viscolástica Es de tercera edad Sí 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 Linda almohada igual eh Pero Yo igual no podría dormir una de esas cosas boludo Te juro Me da una cosa Pero eso no es para dormir igual Hay algunas viscolásticas que son para dormir Fijate Facu Si en la pizarra tuya escribe el fibrón Ya me fijé Muy bien Es algo tan antinatural como el mate de silicona ¿Mate de silicona? ¿Viste eso matecito? Se llama el mate mateo Que es de silicona y lo empujás ahí de abajo cuando querés limpiarlo Sí horrible Bueno vamos a ver si me responde Hola hola Ahí estamos Ahí estamos Buenas Sí estoy escuchando hace rato no quería interrumpir Muy bien ordenado Un tipo ubicado Respetuoso Respetuoso Colocado Muy bien muy bien ¿Cómo te llamas amigo? Eh Soy Ignacio Pérez Hola Ignacio ¿Cómo andás? Buenas buenas Eh bien La verdad Sinceramente Emocionado Porque Vi que Recién Dijo Vamos a empezar con el camino Dijiste vos Diegote Me fijé en Discord Y vi el nombrecito mío Esa Che Nacho Escúchame ¿Por qué estás hablando del chavo? No tengo idea Ah Bueno Mientras Diego arregla eso Nacho Escúchame una cosa ¿Te conocieron por algún otro nick en Twitch o en Checkpoint o algo? Eh En 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 Twitch Y mayoritariamente casi en todos lados estoy como Chefato Ah Chefato 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 Ah Chefato 90 en Twitch Eh Yo soy el que había Lo había empezado a escuchar por Spotify Que me celebraron justo para el cumpleaños Ah Ah Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Genial Y te quedaste como un campeón Así que de esa forma De esa forma Nachín nos respondiste lo otro que te iba a preguntar Que era desde cuando nos escuchabas y por donde nos habías conocido Ya sabemos entonces que por Spotify Y empezaste en Eh No me acuerdo Hice todo el camino Que No, no, digo ¿Cuándo habías? ¿En qué mes más o menos nos habías descubierto en Spotify? Agosto ¿A qué hora? Ah, agosto No, no, en agosto empecé el vivo Lo empecé a escuchar a principios de ese mismo año Ah, está bien, perfecto O sea, más o menos a principios de este año Prácticamente cuando aparecimos en Spotify Muy bien Marzo, abril, mayo cuando aparecimos en Spotify Muy bien Che, Nacho ¿Te venís haciendo el camino al checkpoint en encima? Sí, ya lo terminé justo para el día de mi cumpleaños Ahora me acordé Llegué justo al vivo Ahora me acordé lo del mensaje que llegaba justo al vivo para el día de tu cumpleaños Ahí está, ahí está Yo pensé que en marzo llegaba más o menos Sí, más o menos No, le pegó linda Le pegó una pregunta rara y difícil para este chico ¿Cuál es la mejor temporada de checkpoint? Hasta ahora Hasta ahora Ah, verdad, porque tienes todas frescas Sí Está difícil Por 300 puntos, dale Jueguese, jueguese Mirá, sinceramente me gustó mucho la... Lo que fue la temporada anterior a que empezó, cuando empezó Sam y... O sea, la temporada 2015 2000... No No, 2016 2016 Sí, esa y también me gustó un poco, digamos, la química que tenían en el momento También con Sam y con Fe, pero bueno, no se pudo No se pudo Bien, bien No se pudo O sea, más o menos la temporada 2016, o sea, stage... Eh... O 2015, porque Fe estaba en el 2016 también Sí, sí, sí Ignacio Pérez me dijiste de tu nombre, ¿no? Sí Bien, Ignacio Pérez Cada temporada tiene su gustito diferente Sí Bueno, Nacho Nacho, ¿edad? Yo, 28 28 Muy lindo, son buenas Son buenas Decime tres de tus juegos preferidos Rápido, sin pensarlo mucho Age of Empires 2 Bien Eh... El Fallout 4 No entendí qué cual es El Fallout 4 Ah, el Fallout 4 Fallout 4, mirá Y... Me gusta mucho el House Flipper ¿Un Flipper? No No, no House Flipper Es uno que... Sos como esos que arreglan la casa Es un simulador de... Arreglar la casa ¿Un simulador de Guanafix? Ah, no está, Diego, dale Después pasame el nombre porque no lo entendí Pero me gusta ese tipo de jugadores Después pasame el nombre por Discord Como es Hijo de puta Y lo vas a jugar No vas a jugar el que te recomendé Yo y vas a jugar eso No, sí, lo pensé de eso Hay un simulador, discúlpame Hay algún simulador de cerrajero por ahí Mmm... Mira, mira Salió casi idéntica Ah, no Hay que pulir un cachito más Mmm... Con el puestito bajo de la 9 de julio, viste Simulador de cerrajero candidatea a nombre Lebelier No tengo un puestito más cerca de Córdoba Libertad, libertad Ahí te lo pasé Ahí está A ver A ver Como es House Flipper Como de Arbol de la Casa Ah, mira A ver, le voy a buscar Mirá, ¿qué selección tan peculiar de juegos preferidos? Sí Aparte si de los 3, tiro Fallout, Age of Empires Y House Flipper Sí, sí, es como... Me despierte intriga, mínimo Y con el pedo que estás ahora, ¿sabés qué? Obvio Obvio Muy al pedo Bueno, Nachín, vamos poniéndole un poco de orden a esto Le vamos a pasar la posta al gurú para que maneje acá y nos cuente las secciones y eso ¿Dale? Dale Bueno, Nacho, si estás escuchando desde el principio del programa Viste que anuncié que hoy está como clásico el asunto Está... Sí Vamos a hablar de géneros clásicos y hay desafío musical muy clásico, así que arrancamos Categoría número 1, Survivor of Horrors, clásico Categoría número 2, juegos de pelea, muy clásico Y Categoría número 3, tenemos desafío musical con preguntas muy clásicas ¿Por dónde arrancamos? Pelea medio Muy bien, pelea medio ¿Cuál es tu juego de pelea preferido, Nacho? Kino Fighter ¡Ja! ¡Opa! No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? El Kino Muy bien, tú bueno Particularmente el 98 A que no sabes de qué es la pregunta del medio ¡Uuuu! ¡Me jodés! Sí, exactamente ¡Oh! Multiplicadores Por 5, Sebastián Cthulhu Por 4, Diego Komodowski Por 3, Diego De Carlo Y por 2, Facundo Maciel ¿Me lo repetís? Por 5, Cthulhu Por 4, Komodowski Por 3, De Carlo Y por 2, Maciel Eh... 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 Diegote Ok Diegote por 4 Es decir, va por 800 puntos ¡A la merde! ¿Te digo una cosa, Nacho? Yo creo que... ¿Te digo una cosa? Muy buena elección ¡Epa! Por elegir a Diegote ¡Qué forro! Todo, todo, no, todo Hizo una muy buena con beta Yo después aclaro Con moneta ¿Están los dos listos? ¡Yes! Sí La pregunta dice así ¿En qué iteración The King of Fighters Aparece por primera vez Yori Yagami? ¿Me decís cuando respondo o respondo? Ya mismo Ah, bueno Eh... Yori aparece en el 96 Bueno Respuesta de Nacho 96 Respuesta de Diegote 97 Lamentablemente las dos son incorrectas ¡No! A ver, yo tiro, yo tiro Yo también Esperá Tire ceba Puedes decirla 95 95, exactamente ¡Ah, ya! Por poquito Eso quise decir 98 ¿Vos la sabías, Facu? No, no, había puesto 98 Estaba jodiendo ¿Tenés menos King of Fighters que la Wii? No, es típico juego de San Bernardo Pero fue una buena elección Yo no tengo nada de King of Fighters ¿Bajaste una saga tan conocida como el King of Fighters? A San Bernardo A San Bernardo Yo era un multiplicador alto tramposo Sí, qué lástima Qué lástima, Nacho, eh La sabías, pero Te soy sincero Jugué, creo, del 97, 98 Y de ahí en adelante Justo en el 95 Sabía que era uno de los personajes clásicos Pero no sabía de cuándo Primero es el 94, ¿no? Si no me equivoco Sí, sí Sí, primero es el 94 Gran año ese Bueno, bueno, no pasa nada Me hubo apreciado ese año Pero hubo una calidad de juego de arcade y de consolas que es terrible No pasa nada Las chances Las chances persisten Dale para adelante, Nacho Totalmente, totalmente ¿Cómo seguimos? Musical Fácil Muy bien Musical fácil Te digo los multiplicadores Sí No, mirá Yo iba a decir directamente a Facu A Facu Bien Mirá que es por dos Facu, eh ¿Estás seguro? No me acuerdo Bueno Ok Bueno Tiene ganas de ganarle a Facu Claro, lo vio como sordo a Facu No, no, no Acepto el desafío No puedo no aceptarlo, pero dale Bueno A ver si le sacás una sonrisa a Facu Facu, ¿vos estás listo? Nacho, ¿vos estás listo? Dale Pará, antes de probarlo Decime si escuchás Lo siguiente Ok, ok, ok Da Sí En serio Otra vez, Diego Delivery Sí, sí Saltaron todos, ¿eh? ¿Qué tipo pelotudo? Yo no salto porque yo estoy más preparado Pero el programa pasado Todas las veces que lo tuve Todas me moví Sí Bueno, ¿lo escuchaste bien, Nacho? Yo tengo la ventana del vecino Así que fue para mí Bueno, estamos listos entonces Dieguito es la Facu, ¿de acordate? Sí La pregunta dice así Te recuerdo, Nacho Que te hago la pregunta Ponemos la música Paro la música Y me das tu respuesta Dale ¿En qué juego de Mario Arrancamos el primer nivel Con el siguiente tema? Pará, 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 pará Pela concha de Dios Me parece que tengo un problemita, ¿eh? Pará ¿No estás pudiendo poner los triggers? Decime si es esta Sí Ah, es esta Bueno, me lo nombraste distinto ¿Qué? Dice 17 del 10 Y pero Ah, por hacer una pasada Perdóname Listo, vamos de vuelta, dale Y cerrame la música Nacho, ¿tu respuesta? Eh, no es el Super Mario Super Mario Bros 3 Facu, ¿tu respuesta? Super Mario 3 Es la respuesta correcta Ambos ¿Cuál es este que era? Yo te voy a decir Es Klimber Sí, se lo dijo Que es Mario Es Klimber Es Klimber Y en el momento En el momento de mi mente Se fue a otro lado Porque vi la fecha más Y te asustas La recontra Cagué El Pender No lo tengo Bueno, es el último Te da el Pender de nuevo Claro, no, está bien Después caí que la semana pasó Bueno Bien, bien, bien Nachín Para no empatar con Gaspar Que quedó como parcial ganador Con 200 Entonces tenés que meter ahora O una 100 Multiplicada Más grande O tenés que elegir Como mínimo Una media Para poder Tener más puntos Que Gaspar Sí Eh, pelea es difícil Epa Pelea es difícil Muy bien Pelea es difícil Pelea es difícil ¿Estás seguro, Nacho? Sí, sí Tienes que darle vuelta Sinceramente porque O sea De su agua a horror No juegue mucho Pues si se va Eh Yo soy el cagón y medio O sea, no Está muy bien El cagón es ni tú Pero tengo que No, no Siento la obligación De decirte que la difícil De juego de pelea Es difícil en serio Vamos Capaz que Muy bien Se tiene mucha fe Está bien A la pipetúa Falta más gente como vos En qué lugar se ubicaba El personaje No, no, no Sí, eh Es difícil, no es posible Bueno Los multiplicadores Son por 5 Cthulhu Por 4 Komodowski Por 3 De Karloid Por 2 Maciel Te recuerdo que Komodowski Maciel No los tenés Así que es Por 5 o por 3 Por 5 Kutu O por 3 Dieguito El que está mal de la pierna Está mal de la espalda Por 3 Dieguito Claro El equipo El equipo de los pitas Lisiados Yo no soy un chote Juego de pelea Así que Malditos lisiados Lejiste bien, querido Lejiste bien Bueno ¿Están los dos listos? Dale ¿Cuántos personajes Extra Eran incluidos En la versión Max Del Street Fighter Alpha 3? Y eso que no pregunto ¿Cuáles? ¿Cuántos? Nacho 5 Dieguito ¿Cuántos? 6 Yo puse 4 Pero si a vos nadie Te preguntó, Facu Me gusta poner mi comentario Yo claramente Tiene un número Pero va después Me parecía lógico Bueno, la respuesta Es Facu Es la correcta Mirá, ¿Quién es Facu? 4 Los personajes son Eagle Mackie Shun E Ingrid Si te pones a pensar Que es Capcom Con 4 ya decís Yo hice 2 En mi mente Hice 2 asociaciones Una Si es Capcom Yendo para atrás A las ediciones super Y todo eso 4 Era un buen número Yo hubiese tirado como Facu 4 por tirar Pero también hubiese estado Atentado por 6 Lo que no hubiese dicho nunca Es 5 No hubiese dicho nunca Un número impar No sé por qué Yo puse así por lo mismo Porque son 2 packs de 2 No me parecía impar un número A mí también No me preguntes Porque siempre son 2 grillas O una cosa medio cuadrada Sí, sí, sí Pero puede ser Viste que a veces son las grillas Medias romboides Y puede quedar el número impar Mirá el Marvel Versus Capcom Que tiene esa grilla así Bueno Nachito Muchísimas gracias por participar Todavía no pudiste triunfar Pero pudiste participar Y a nosotros eso nos encanta Y te hago una última pregunta Que no sé si lo dijiste Pero nos da curiosidad siempre De dónde sos No, no lo dije Yo soy de San Lorenzo De San Lorenzo No, no de qué cuadro Ah, no sabía No sabía San Lorenzo, ¿dónde? En la provincia de Santa Fe Ok, San Lorenzo de Santa Fe Muy bien San Lorenzo es donde está El pino histórico Donde San Martín peleó La batalla de San Lorenzo Por supuesto Y no venís a la fiesta, ¿no? Quiero ir de cabeza Pregunté varias veces Si había alguien por la zona O sea, Rosario Hay gente de Rosario que viene En la zona Para venir Para ir todo en patota Digamos Si no, no sabría cómo ir Hay gente en Rosario Hay gente en Rosario Así que no duerman con eso Porque se puede armar algo Muy bien, muy bien Nachito, te mandamos un abrazo Pará, perdón ¿No habrán armado un canal en Discord Al respecto? No, se charló en el canal general Me parece Podemos armar uno Yo armo Pero armémoslo, sí Porque Bueno, tranquilo Sé que hay gente de Rosario No se preocupen Ya estoy armando Exactamente Friendly reminder Ármenlo, por favor Por favor, no se olviden Armar el canal de Rosario Ves que lo tengo que armar yo Porque si no nadie hace nada ¿No? O hacen todo mal Nunca dije eso El que hace las cosas mal No hace nada Hace meses que estamos hablando El canal de Rosario Y nadie lo armó Claro Eso es de trabajo No acá Como Sebas Hace siempre todo mal Y se lo olviden Lo tengo que armar yo Ya nunca dije eso Eh No lo dije Oye, es un lindo programa También traería a Facu Pero vamos a dejarlo ahí Nacho, te mandamos un beso Y un abrazo grande Gracias por participar, man No, gracias a ustedes Sinceramente Gracias Nacho Me encanta La onda que tienen Me encanta Todo Lo La ¿Qué estoy yo? Todas las cosas Que Los fanáticos Por ahí De Seba En alguna saga Los fanáticos De cada uno Eh Dieguito Con las Por ahí los informes De esos sonidos A mí me encantan Me encantaron Los que hizo Hasta ahora Están geniales todos Y algo sabes Sí Sí, por eso Y bueno También incluso Una cosa que me gusta mucho También Diegote Yo Cuando estaba en la escuela En la secundaria Hacía teatro Así que Por ahí escuchar A vos que Te dedicás A eso La verdad que me gusta mucho Qué bueno Qué bueno Muy bien Muchas gracias Esperamos verte A fin de año Te mandamos Un Yo también Un super abrazote Y sí En realidad si voy Más que seguro Va a ser porque Me pede el faltazo al laburo Porque Pero bueno Bueno Te metamos algún certificado Se arregla Se arregla Yo tengo el certificado De cualquier cosa Te puedo agarrar Yo te hago Yo te hago una citación Como testigo Una cosa por este Dale, dale Uy me encantó esa Nacho Yo necesito uno Nacho Abrazote gigante man Abrazo para todos La verdad Chau Chau ¿Cuánto cotizas Eva Un certificado médico En tu familia? Eh Vos sabés Vos sabés que Si es entre la familia Es totalmente Gratuito Menos mal Ni se negocia Pero Para afuera Es como que Rompe los huevos No a mis viejos A mi hermano Te lo tenés que chamullar Lo tenés que llevar a un bar Y Pagarle varios tragos Tu hermano es oncólogo Un certificado de oncólogo Es jodido No, no, no importa Ese cotiza alto O sea Cualquier cosa clínica Te lo puede Yo me laburo Che hoy me siento medio mal Y llevo Cthulhi El médico oncólogo Che estás bien Boludo Tenés que tomarte unos días No, un certificado clínico Te lo puedo hacer cualquiera Si, claro A mi me hicieron Una ginecóloga también Pero lo que dice es cierto Yo no voy a ver un oncólogo Porque tengo gripe Claro, ahí está No te va a visitar un oncólogo A tu casa Si te sentís mal Si, es más raro Ahí medio que salta La mentira O sea Es El certificado en sí Sirve Pero huele Huele ranza Igual huele ranza Tal cual Sobre todo cuando lo empezaste a repetir Y siempre me lo mismo oncólogo Hablando de medicina Acá tenemos el primer meme ¿El primer meme de qué? De la sección Maldita Lisiaga No sé primero en realidad Me encanta porque está tirando Todo el tiempo fruta Boludo Desde que arrancamos Y después se quejan No, estamos diciendo cosas Que no sabemos Y tenemos otro meme acá ¿Te diste cuenta también Que está entrando sin parar Un sonidito de chat, no? Es Discord que lo tengo abierto Ok Para llamar Y el segundo meme Esta es buenísima Muy bueno El de Robo Diego Es muy parecido a la realidad Porque tengo un montón de chapa adentro Pero el otro meme me lo perdí ¿Qué era? ¿Que no vi bien? Era la Maldita Lisiaga Ah, Maldita Lisiaga Ahí está Ahí está Y ahí estoy yo con mi cara a la derecha Muy bien pegado Hermoso El de la chancle Te juro que me descompuse Me descompuse Dieguito después de la operación Me descompuse No podía parar de reírme No, igual El que es bueno El que es bueno El de Diego El de Shinji El de Shinji es bueno Ahí Facu solo cayó Facu ya armó en el grupo No, está del ojete Facu solo cayó Vos sos de ese tipo de persona En el laburo, ¿no? No, en el trabajo sí hago eso De che, hago esto yo Porque nosotros lo hacen mal Pero acá no ¿Vos sabés lo odiado Que vas a hacer? No, no solo que es odiado Sino que es también Está usado Por una maquinaria del laburo Que dejalo ahí Que labure solo Pero sin contacto Con la demás persona Lo digo acá nada más Obvio, obvio Pero Aprovecho Ah, no, te decís No, no, te decís Es que ahora me olvidé Que iba a decir Lo de Chanfle Ah, gracias Chanfle Que no es Chanfle Chancle Casi Que solito Facu cayó en otra En otra cosa que no sabe De los noventas Si yo te digo Grande pa, ¿qué es? Es la serie Y bueno, boludo Las Chancles Pero no lo vio Pero si los memes Los subió él, boludo Bueno, pero te quiero No, bueno Pueden no saber entender Claro Pero Diego Después de la operación Lo viste el meme No sé cuál es Diego después de la operación Y la cara de una mina Que es muy parecida a mí No, no se acuerda No importa Pero buscamos Pensé que era por No entendía nada No importa Yo interpreté otra cosa De ese meme O sea, es el que está En la foto de Tinelli Tipo Susana Yo pensé que hizo una operación Y que se cambió de sexo O algo así Sí, bueno Pero podría ser Tiene una razón de ser Sí, me acuerdo Que en un programa Dijeron que eran parecidos Y todo eso Pero cuando éramos Cuando la Chancle Y yo éramos chicos No te diste cuenta Que para hacer el chiste De cambio La mina era muy parecida Es terrible Cuando la Chancle Y yo éramos chicos Nunca nos conocimos Pero en el colegio Me gastaba Ay, qué hermoso Aprovecho este Y a Tom Para mandar un saludo A mi viejo Que es otro de la familia Que se sumó a A ver el programa Vamos Un saludo Me parece que fue por Guille Esta vez Porque lo primero que me dijo Fue el Ahí lo vi a Guille en cámara Así que un poco Solo se lo pongo Pero todo vale Si sumo lo nuevo Igual no está viendo Mi aspecto más profesional No, no ¿Vos te llamás Eduardo Por tu padre? Entiendo que sí Creo que ellos Eligieron mi nombre ¿Pero tu padre es Eduardo? Es Eduardo Es Rubén Eduardo ¿Rubén Eduardo? Ah, había un tema De poner Eduardo El segundo nombre No, no, no Él es Eduardo Diego Él es Rubén Eduardo Hay un tema De poner el segundo nombre El que va a asustar Como segundo nombre Para joderte la vida A mí son lo mismo Mi abuelo era Eduardo Adolfo Mi viejo Adolfo Guillermo Y yo soy Guillermo Eduardo Ahí sabemos el Pero vos es el Guillermo Ahí está la diferencia Sí, pero yo entiendo Lo que dice Una de mis sobrinas Se llama Cecilia Fiorella Pero es Fiorella Cuando me ponen Cuando me ponen el nombre De mi viejo Se sabía que no iban a usar Mi Eduardo Iba a ser Diego Pero bueno Ahí está Cosas que pasan Otro día con Terry Bueno, un saludazo Un saludazo al papá No hablemos de la marca Y los abogados Porque bueno No, no Un saludo al papá de Diego ¿Por qué no? Don Por ahí mi viejo Tiene algún tema con eso Y también lo puede representar Don Rubén Eduardo Don Rubén Eduardo de Carlos Que ha generado Este ser maravilloso Que está acá con nosotros Te quiero papi ¿Me escuchás participante? ¿Me escuchás papá? Fuerte y claro Ahí estamos Bien, bien Sos oficialmente El último participante Del camino El último participante Del camino ¿Cómo te llamás? Lucas Mendieta Ah, bueno, bueno, bueno Se hace el misterioso Soy tu primo, boludo ¿Cómo andas, Luquita? ¿Bien? Todo tranqui Más nervioso que Ahora que para mañana Una entrevista que tengo ¿En qué entrevista de qué? Otra empresa estoy viendo Cambio de laburo Mirá ¿Pero de qué? ¿De qué rubro? ¿De Big Four? No Me cambio Administrativo de ventas Para una Metalúrgica Opa, mirá No quiero ser boludo Pero se parece un toque A la voz de Lucas Schmidt Sí A ver Con un poquito de angina Sí, sí, tiene un toque Hola, soy Lucas Schmidt Hola, soy Lucas Schmidt No, pero lo hizo Pero ¿por qué pusiste La voz más grave, boludo? Puso la voz de favor No, no sé, no sé Hola, soy Lucas Schmidt ¿Schmidt? ¿Schmidt? Schmid No, no se parece a Schmidt Porque Schmidt Ha siempre pasado de frula Sí, es verdad Es verdad Te faltan un par de líneas No, no, no Vamos a hablar de marca Por el padre de Diego Bueno ¿Por qué de repente El problema del padre de Diego Es un factor A tener en cuenta Para hablar de marca? ¿Por qué no pido eso? Ahora el papá de Diego Es amigo de Coppola Porque sos cliente tuyo Entonces por ahí piensa Que sos un abogado corrupto ¿Por qué tenés que hacer el público Que tu viejo es mi cliente? Ah, no, pensé que lo hubiera dicho Pasá la dirección de tu viejo, Diego Es terrible, boludo Bueno, mi viejo vivía en las cañitas Pero no, no Estamos cerca de Núñez Pero es terrible Porque él no puede evitar Sin querer hacer spoilers Dar spoilers Pero en todo No es el final de Avenger Pero yo me di cuenta Que no es un tema Pero yo pensé Que era un tema de películas Y series Es un tema de tu vida Va más allá Va por la vida Va por la vida Largando información Para no explicar algo puntual Da cosas puntuales De otra parte del contexto Cuando Guille le manda Un saludo y todo Medio como que Vio implícito O bueno Sabió, qué sé yo No importa Bueno, Lucas Tienes que hacer 200 puntos Por lo menos Vamos a romperlo Bueno, Luquitas 200 puntos para empatar Por supuesto 300 o más Sería lo ideal El man Así sos el campeón Del mes Vos, papá Si no hay que llamar A Gaspar Pero bueno Gaspar ya ganó el año pasado Que no rompa los huevos Y todavía ni siquiera Tiene regalos Tal cual Este día está viniendo Creo que la semana que viene Sí, la semana que viene Creo que viene Bueno, Luquitas Ya escuchaste las categorías ¿Querés escucharlas de vuelta? No, quería consultar Las dificultades Queda full para Survival Y para Fighter medio Y musical No, para Fighter Te queda fácil O difícil Ok No, difícil ya se hizo Ah, perfecto Y musical Te queda medio difícil Muy difícil Bueno, vamos a empezar Con Fighter fácil Fighter fácil Muy bien Te digo los multiplicadores Por 5 Sebastián Kuturi Por 4 Diego Komodowski Por 3 Diego De Carlo Y por 2 Facundo Maciel Vamos con Digito De Carlo Digito De Carlo Que es por 3 El rojo no anda Qué violento Bueno, o sea Fighter fácil Si me ganás Ya sos finalista Sí, es cierto Igual Tini siempre Igual no es una mierda No, no está mal Esta vez no está mal Pero le pone presión No, porque yo de Fighter Sé muy poco Ah, bueno Yo también Así que Vamos a ver qué sale Bueno, a ver quién es más ignorante A ver ¿Están los dos listos? Vamos Bueno Asumo que Diego también Sí, sí La pregunta La pregunta es así ¿Cuál es el nombre De la final Del Killer Instinct original? Lucas, dame tu Dame tu respuesta Lucas Idea Yo, yo quiero Yo quiero Yo quiero Bueno A ver Digito Yo quiero Yo quiero Bueno, Seba Decirlo vos Dale Claro, como el cantante Billy Billy Aito Muy bien Ok Idol ¿Nunca jugaste Killer Instinct, Luke? No Killer Instinct Del poco fighter que jugué Nunca jugué Killer Instinct Deberías, eh Deberías Es uno de los pocos Que nunca jugué Igual es duro Agarrar un Killer Instinct Original Hoy en día O sea, no porque sea Duro el juego en sí Sino porque es difícil Entender la mecánica Sí Es difícil entender la mecánica Son combos muy largos Y no hay tutorial No Ese es el tema O sea, es difícil No hay tutorial Y se basa en los combos Básicamente Hablando fighter Consulta Sí Nada que ver con nada De lo que estábamos hablando Pero hay un juego De Nintendo 64 Que me acuerdo Que juega un fighter Que la final Es tipo contra una gárgora En un puente Puede ser que El Killer Instinct Es el gold Ah bueno, juega ese Bueno En ese idol no está Ok, perfecto Porque es la versión Igual no sabía Que era un Killer Instinct Es una versión Claro, es una versión Medio Trilogy Como el Mortal Kombat Pero del No, no, no Del Killer Instinct 2 No, no, no Es tipo Trilogy Es Le agregan algún par de cosas Eh, dos boludees Pero igual Como la mecánica Es mucho mejor la de arcade Obviamente Sí, o sea Hay mucha diferencia gráfica Sí Ese RAM que no tenía La Nintendo 64 Se hacía notar mucho Exactamente Y era lo mismo que le pasaba Con el Primal Rage Y esos juegos El Primal Rage salió para Para Sea Genesis Sí, pero esos Esos sprites Que manejaban Cuando justamente Los pasaban a otras versiones Caía muchísimo Esa calidad gráfica Especial que tenía En los arcades Obvio, obvio El Primal Rage Era irreproducible Era irreproducible Lo mismo que Que había el tema Del Clay Fighter Cuando salió Nintendo 64 Se veía 10 veces mejor Que lo que se veía Después Antes en las 16 bits Pero bueno Eh, ¿Cómo seguimos Lucas? Musical media Musical media Multiplicadores Por 5 Diego de Carlos Por 4 Sebastián Couturi Por 3 Komodowski Por 2 Facu Vamos con Facu Dale ¿Esa qué dificultad es? Perdón Medio ¿Estás listo Facu? Listo Lucas Vamos La pregunta Te hago la pregunta Pará Decime si escuchás esto Chequen esto Totalmente Bien Te rompió el cerebro Me imagino Gracias Te Hago la pregunta Se escucha el tema Paro el tema Y me decí la respuesta La pregunta dice así ¿Qué clásica saga Tiene el siguiente tema Como el que suena Durante su emblemático Primer nivel? Parame la música ¿Lucas? Me resuena Pero no lo saco Y tirame algo ¿Es algo de Sega? No sé No No, no sé Antes de tirar fruta Van a matar en el chat No Bueno, Facu Tampoco estoy seguro Pero después de Cortana Tiro fruta por las dudas Y puse Mega Man No Qué hijo de puta Yo no sé No sé qué habías dicho Yo me distraje la pregunta Exactamente ¿Cuál era? Esta sí la sé ¿Qué clásica saga Tiene el siguiente tema Como el que suena Durante su emblemático Primer nivel? Ah Contra Muy bien Exactamente Muy bien Era conocidísimo Ahí me está puteando Pero es que era conocidísimo Pero era difícil Yo tampoco hubiese respondido Contra Porque no me venía Difícil Pero conocidísimo Sí, sí Para mí Sí, pero es de esos Que la tenés escuchada Y quizás no la sacan Claro, pero no la tenés asociada Al toque Pasa que sufrís tanto En el Contra Que ni siquiera Prestás atención a otra cosa Bueno Última pregunta Tenés que ir por el todo ahora Acá se acaba el camino This is it Fin del camino Hasta el semifinal Vamos por la categoría Que queda Survival Se parece a Lucas Schmin No me jodas Sí, se parece Pero ojo Para hacer estrategia Hablando en serio Como sos el último No necesitas hacer más de 300 Con 300 ya estás Sí, pero ¿Qué le conviene? Participar por 300 O le conviene participar por 200 Y multiplicar Como digo siempre Una depende del otro Ahí ya no sé Pero Lucas No te tires a cagar mil ¿Te gustan los horarios de horror? No Pero es lo que queda Con categoría fácil y media No, pero tenés musical difícil Que ya con pegarla Aunque Aunque tu rival no la saque Ya ganás Sí, pero Más de clásico Musical difícil Va a ser muy jodido Y depende Y no sé Júgatela Pero acá se define Si no ¿Quién es Gaspar? ¿El que tenía? ¿Lo siento? Sí ¿Gaspar? Bueno, igual faltan Las semifinales ¿Qué le vamos a dar? ¿Dos premios? Y fui a ganar con 200 Aparte ¿Qué multiplicadores? ¿Puedo preguntar Los multiplicadores De la survival De fácil y media? Sí O no Sí, sí Un poquito de trampa Pero sí Sí, survival tenés Por 5 Digo Comodoski Por 4 Facundo Maciel Por 3 Cthulhu Y por 2 de Carlos Podés elegir Por 5 a mí O por 2 a Cthulhu Los demás ya están usados No, no Yo soy por 2 Ah, perdón Por 3 entonces Cthulhu Por 3 Cthulhu Y a mí por 5 Esas son las chances Esas son las chances Esas son multiplicadoras De la fácil Son multiplicadoras De la categoría Son de la categoría Vas a ganar O 300 O 900 Ok, bueno Entonces vamos La media Con multiplicador Por 2 Por 3 Por 3 Porque lo de Carlos No lo tenés Ok, perfecto Por 3 que es Cthulhu Cthulhu Claro, ojo Si los dos responden bien Es un empate No ganaste Sí Bueno, pero yo survival Es un safe bet Dame la tapa Toma la tapa ¿Has jugado Resident Evil, Lucas? Sí Muy bien Poco, pero sí Resident Evil Imagino que habrás jugado Más que nada Los últimos O los más clásicos Los primeros Los primeros Muy bien Bueno Vamos La pregunta dice así ¿En qué iteración De la saga Resident Evil Finalmente Muere Albert Huesca? ¿Tenés tu respuesta, Lucas? 2 Arrega todo por el todo 2 ¿Es tu respuesta? Sí Vamos con el 2 Dudo que sea el 2 Pero bueno Vamos ¿Tu respuesta, Seba? 6 Yo he hecho 5 Bueno La respuesta correcta La respuesta correcta Es 5 Ay, estaba entre 5 y 6 Igual Apostaste bien contra Seba Contra mí estabas al horno Pero no le acertaste My men Al número ¿Qué se le va a hacer? Es así Esto es un juego Y a veces se gana Y a veces se pierde Eh, Luquitas, querido Muchísimas gracias Por participar Y nos vemos el fin de semana En la GS Ahí está Y nos vemos el fin de semana En la GS Dice Facu Chicos Una pregunta Más específicamente Para Facu Para no irme con las manos vacías Ajá Uy, a ver Sí Facu ¿Qué famoso actor argentino Escalar el monte de Everest? Ah, no lo sé yo tampoco Facundo Arana Muy bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, era sabido Era sabido Era fácil No tiene ni idea Me sorprende que conozca Facundo Arana Era fácil Era fácil Pero Facundo Arana Es contemporáneo de Facu Más o menos Claro Es más contemporáneo Enojado Se tocó compadre Coraje Todo Enojado Tiene unas conexiones neuronales Diferentes Se desconecta con el 290 Claro No, hacele otra Lucas Hacele otra No te vas a ir con las manos vacías Uy, se está cortando Bueno, entonces No, no Me voy totalmente humillado Facu, nos vemos el viernes en la GS Sí, sí Así es Y ahí te pregunto otra cosa Muy bien Dale, dale Lucas, te mandamos un beso Un abrazo grande Man, gracias por participar Beso Lucas Nos vemos Nos vemos Buenas fiestas Saludos Chau papá Chau chau Una cosita Bueno, increíblemente El finalista de octubre Es el señor Gaspar Coronel Con míseros 200 puntos Messi de penal en el minuto 91 Sí, tal cual Ignacio, que esté atento a su privado de Discord Que le voy a mandar el código Por las dudas Cuando me ande el teléfono como la gente Y solamente una respuesta fue dada correctamente Sí, sí Ojo, y no estaba difícil Sin embargo Yo le hubiera pegado las 3 de Fighting Games Bien el 5 Sí, sí, sí Estuvo, estuvo, estuvo Bien, Guille ¿Qué dijiste? Te quiero No, antes ¿Viene el qué? Viene el 5 Viene el 5 Porque le habías puesto a multiplicador por 5 Sí, o sea Hoy estuvo correcto No estuvo ni regalado Ni difícil Estuvo parecido No, no Estaba muy bien Y algunas son Están ahí La del contra Al instante que dieron play La conocía No me he dado cuenta Que era del contra Porque bueno Son cosas que suceden ¿Qué se le va a hacer? Vamos a una tandilla Hacer una pichina Y cuando volvemos Continuamos con este programa Y Facu nos cuenta Todo lo que quiere contarnos O no O sí O la remera O el sorteo O el juego Del Black Ops 4 Y qué sé yo Dale Nos vemos en minutos Adiós 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 It's never late for you If you go for it, don't hesitate Don't always look, always dear Step on the grass and keep the gear Don't say shaman Another state It's never late Transitioning Another state It's never late For you Transitioning Another state It's never late It's never late Another state It's never late It's never late For you I have to choose What I'm gonna do I have to know What I'm supposed to know About it About it I have to say What I wanna say I need to feel All I think is real About it About it What I'm supposed to know What I'm gonna do What I'm gonna do What I'm gonna do I'm supposed to know I just wake up in someone else's dream It feels like it's been a while Since I let it know I just wake up in someone else's dream It feels like it's been a while Since I let it know And I don't want to look behind And I don't want to look behind And I don't want to look behind I just wake up in someone else's dream It feels like it's been a while Since I let it know Should I try now To get it back I just wake up in someone else's dream It feels like it's been a while I just wake up in someone else's dream ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, caracola! ¡Muchas gracias, Lurditas! Lo siento, pero cuando se trata de oro no me fío ni de mi sombra. Un descubrimiento que la llevará hasta los confines del espacio-tiempo. Slab Village. Una bofetada de realidad. Es Lurditas, señor. Mi nombre es Lurditas. ¿Mi nombre es Lurditas? Eso es puro fanservice. Se están preguntando nada más. Che, Facu, cambiamos el orden porque me equivoqué. Yo quería que vaya ahora a Black Ops. Como vos quieras. Y me equivoqué en la planilla. No, no, Black Ops no. African American Cops. Bien. Metele vos, Facu, entonces. Dale, le meto. Es una simple mención porque no hice la review yo. La hizo Marco. Aquí le mandamos un saludo grande. Saludo a Marquete. Pero mañana promocionamos porque estuvo sobre la tarde-noche del día de hoy. Y es un poco comentarles qué fue Black Ops con Dieguito que también lo pudo jugar. Volvió Black Ops, saga de Treyarch de Call of Duty. Vieron que hacen una, cada empresa, una vez por año. Típico, como haces Assassin's Creed, pero con los juegos de disparos. Y Black Ops tenía un poco esta... Hay varios trailers, Dieguito, si querés ir pasando. Sí, sí, estoy bien. Ah, bien. Andalos rotando cuando vayan terminando en algún orden específico. Vieron que Black Ops tenía un poco esa cosa de que se iba un poco al pasado y jugaba un poco con una buena historia. Después pasó a ser pasado futurista. Después pasó a ser cualquier cosa con el 3. Y el cuarto... Pasado futurista. Porque jugaba con el pasado y con el futuro al mismo tiempo. Entonces era como que había flashbacks y iban cambiando las cosas que pasaban. Estaba bien planteado, pero era más de lo mismo. El tercero fue un poquito un mamarracho. Creo que ya empezaba a desgastarse la fórmula. Aparte que venían saliendo iteraciones en el medio del Advanced Warfare, el Modern Warfare... El Modern Warfare es más viejo, perdón. El Infinite Warfare, el World War 2. Y acá dijeron, paremos la pelota un segundo, vamos a ver para dónde vamos. Y sacaron el Black Ops 4. El World War 2 está bueno. Es un lindo juego. Es un muy lindo juego. Aparte es como jugar uno de los Medal of Honor de hace 15 años. Muy lindo juego. Se copió un poquito el Battlefield 1, pero es así. Bueno, la guerra ya está inventada. Zombies, Battle Royale, Super Pancho. Super Pancho. Sí, sí, eso sí. Ultragrasa. Hamburguesa con chorizo. Pero, por más que sea ultragrasa, ¿qué onda, Facu? Por más que sea ultragrasa, se nota un poco que dijeron, che, paremos la pelota y veamos qué hacemos bien, qué hacemos mal. Y diseñamos un poco la experiencia desde cero, entre comillas, a pesar de haber abusado del nombre de Black Ops, porque es el 4. Que ni siquiera, bueno, números romanos vieron que puede ser el 4 con palitos, pero... Sí. Ahora, pero los personajes, yo no jugué el 3, pero, bueno, lo vi un poquito con vos, pero no son los del 3. Porque cuentan como una historia que ya está arrancada. A eso... O a la poca historia que tienen. Empecemos por ahí. El juego no tiene historia, entre comillas. Es el primer Call of Duty en... Sin campaña. Sin campaña. Pero no es que no tiene nada. Te hacen un poco el planteo de que están los especialistas, que los recluta una persona con poder para tener un equipo de Spec Ops, por decirlo de alguna forma. Sí, el formato se lo echolgaron ahí a... Sí, Black Ops, en realidad. A Overwatch. Cada personaje tiene su mini historia y la vas viendo en videitos cortitos. Exactamente. Y cada misión de entrenamiento con esos personajes especialistas es un deathmatch con bots. Como para que te acostumes un poco al juego. Pero sí está bueno que cada especialista es una especie de clase dentro del juego y cada uno tiene un perk o una habilidad especial que le permite hacer cosas que realmente se justifica la diferencia una con la otra. Básicamente lo que dijo Diego, o sea, la fórmula Overwatch. O sea, vos tenés las clases donde vos tenés las armas, los perks cuando haces puntos y todo, pero además cada personaje tiene dos habilidades que las desbloqueas con tiempo. Con tiempo me refiero dentro del partido, o sea, no es que arrancás con el, no sé, con un lanzamisiles, lo juntás después de un rato. La gran es un Overwatch. Entonces te da una ventaja que el resto de los personajes no tienen y que incluso, no sé si en todos los modos, pero al menos en los que jugué yo, no te dejas repetir especialista en tu equipo. Ah, mira. En el Overwatch tampoco, tiene que ser variado. En Overwatch, en el rankeado tampoco lo repetís, pero en el común puede haber cinco varillas, si querés. Claro. Claro. Igual tenés como Overwatch, pero creo que es un común un poco pasado por agua. Son soldados con alguna arma especial. No tiene esa capacidad. Sí, sí, no tiene. No, no. Ni la aguja tener. No tiene más. No estamos hablando de que tenga tanta personalidad y tanta particularidad, pero la mecánica básica. Estas son dos habilidades únicas en cada personaje. Ahora, ¿en serio es el primer Call of Duty desde hace cuánto que no tiene una campaña? Nunca. No, es de los primeros tres. Es el primero. Es impresionante, pero ¿cuántos Call of Duty antes de este hubo, boludo? Miles. Muchos. Muchísimos. ¿Más de 15 o no? 15 más o menos. Creo que es el 11. ¿Qué es el punto? La cantidad de juegos de Call of Duty en general. El primero, no sé si no fue 2002 o 2003, así que imagínate. Wow. Algo lindo para destacar, a pesar de que no tiene historia o campaña per se, es que las animaciones que hay como introducción de los especialistas son súper violentas. O sea, hay una intro que bajan a cagar a tiros a alguien y le empiezan a hacer mierda al cuerpo y se le sale una pierna de un tiro con una bala grande. Como a Diego. Sí, esto es verdad. Se escuchan los gritos de fondo, o sea, piensa que son gritos. Está realmente bien armado. O sea, te da impresión de cómo se la jugaron con, mostrar un mensaje fuerte. Che, y Facu, te doy una pregunta. ¿Está bueno para jugar en pareja? Todo tiene, todo se puede jugar a dos, local, así que desde ahí te digo que sí. Ah, te pregunto por qué jugaste con Marco, por eso. Yo lo agarré, pero no quise cebarte. Sí, sí. No quise cebarte. ¿Quieres split screen o...? No, tiene split screen. Tiene split screen y aparte online. Split screen, sí, y aparte online. Y podés hacer los dos, o sea, podés jugar con una persona en tu casa y aparte jugar con gente online del otro lado. Ah, eso está muy bueno. Che, y te hago una pregunta en serio. Leí por ahí que el Battle Royale está bueno en serio. ¿Qué onda con eso? ¿Lo probaron? Lo probamos todos, sí. ¿Tiene algo que lo destaque? ¿Quieres comentar vos, Dieguito? Sí, o sea, a mí lo que me pasó con este juego, yo no lo jugué mucho, pero probé todos los modos y todos los especialistas, un ratito cada uno, y habré jugado cuatro o cinco partidas del Battle Royale. No tiene nada que destaque, es el clásico ejemplo de estos juegos que hablamos de que copian a todos. Sí. Y lo copian bien. Y lo copian bien. Porque tiene eso de Overwatch con los especialistas, el típico multiplayer de Call of Duty, y el tema del Battle Royale, el Battle Royale es un calco, o sea, calco, una fotocopia del PUBG, o sea... Ese es un Pokémon Home, me parece, ¿no? Se ve mejor, no está tan roto, pero es lo mismo, te tiran en un avión, tenés un par de vehiculitos, tenés que encontrar las armas en cada lado, el mapa es enorme, un círculo que se va cerrando... Hay otro vehículo que no es un Renault 12. Pero sí lo que noté es que, o sea, si vos me decís, si es un culote sin campaña, todos pensamos, oh, qué choreo. Es que no, 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 al contrario. Pero en realidad, tal cual, los chabones dijeron... ¿Para qué mierda voy a hacer una campaña? La gente no juega a la campaña de Call of Duty, o sea, o la juega, pero es una excusa, nadie se lo compra por la campaña. Y hay que reconocer que hay un porcentaje, que yo no sé cuál es, pero hay un porcentaje importante de jugadores que en los últimos años no juegan a la campaña. Claro, lo que acaba... Directamente entran a jugar en el anime. O la juega, o la juega porque está, pero no es el motivo de la elección del juego. Pero por eso, justamente, yo creo que lo que estaban esperando es que justamente existiesen casos como PUBG o Fortnite para decir, bueno, ya está, listo. Tal cual. Quedamos de acuerdo que no hace falta hacer una campaña. No gastemos guita en una campaña que no es nuestro punto de venta. ¿Es la cantidad de guita que se ahorran en actor de voces? Infinito. O sea, el juego era, no sé, un 70% de la campaña y lo demás era resquinear el juego que ya tenían. O sea, año tras año. Y aparte, el contenido multiplayer, o sea, todo lo que tiene el juego en realidad, es muy completo. O sea, tiene un montón de modos, un montón de cosas para desbloquear, el tema de... O sea, tiene las clases que armás siempre en Call of Duty, pero mezclado con el especialista. Y todo lo de Battle Royale es un juego aparte porque no tenés clases ahí. Ahí sos vos y te tiran en bolas y tenés que ir a agarrar tus cosas. Es muy triste, a mí me parece muy triste que esta parte de Battle Royale, que ahora parece que va a estar en cualquier juego multiplayer, necesite valerse del otro resto del juego que tenían las distintas sagas. O sea, tengo Battle Royale, no puedo tener campaña. Sí, bueno, no sé si haya sido uno de la otra. Pero me parece que en este caso no es así, ¿eh? Pueden tener, de hecho, el Battlefield tiene Battle Royale y va a tener campaña. Claro, el Battlefield que va a salir va a tener Battle Royale y va a tener campaña, ¿no? Correcto, sí. Para mí no es así, sino sí me parece que muchísimas veces acá dijimos que tanto Fortnite... También Fortnite igual está trabajado de otra manera en lo que hizo después, ¿no? Al principio, ¿no? Fortnite es un caso único que no creo que vuelva a pasar. Sí, es un caso único. Bueno, es gratis. Pero empezó como otra cosa, la pegó de orto con un modo que agregaron... Y al modo lo convirtieron en otra cosa. Y el modo que lo hicieron copiando el PUBG, terminó superando el PUBG. O sea, es rarísimo, no va a volver a pasar. Sí, es un caso muy raro. Pero quitando eso, cuando salieron esos juegos, nosotros dijimos, en definitiva, es un modo multiplayer. Era obvio. Era obvio. A mí lo que me parecía mal, si querés, entre comillas, hasta cierto punto, porque cada uno juega lo que quiere, me parecía que sigan saliendo juegos que sean nada más que eso. Ahora... Mientras sea gratis. Sí, eso sí, tal cual, mientras sea gratis. Ahora, que otros juegos especializados en shooting, como este u otros, tengan modo Battle Royale en su multiplayer, me parecía lo más natural y lo más lógico del mundo. Porque en definitiva, el juego, el Battle Royale, el concepto, es un modo de juego multiplayer. Al igual, es un modo más. Es un modo más. Entonces, me parece perfecto, porque ahora, a la gente que percibe un poquito más los gráficos, la adrenalina, la forma de funcionamiento, todo lo pulido que está, como dijiste vos, o sea, todo lo pulido que está de tantos años, de hacer juegos de shooting, todo eso pulido aplicado a este modo, que tanto enamoró a muchísima gente, con el PUBG o con el Fortnite, es espectacular. Porque tenés ese modo de juego, con un sistema de gameplay mucho más fuerte, mucho más sólido. Es un shooting re sólido. ¿Entendés? Pero, no es fácil, me imagino que no debe ser fácil tunear las mecánicas y un montón de cosas que incluye el Battle Royale. O sea, son un montón de cosas. Es un mundo bastante abierto, son escenarios muy grandes. Sí, es cierto que no podés agarrar... Tiene una estructura totalmente diferente. Es cierto que no podés agarrar nada más al juego como está, que es un juego más de pasillos y qué sé yo, de escenarios parcialmente cerrados, y de repente ponés un mapa enorme. Bueno, pero ¿qué te tiene eso? Tenés los mapas chicos o normales. De siempre, digamos. Y además tenés un mapa enorme distinto que es... Claro, lo que dice Seba es que en un juego como este no podés, de repente, con el engine, hacer un mapa enorme. Y que todo funcione así nomás. Hay que tunear. Hay que elaborar y tunear porque que sea enorme el mapa, ya no... Cambia completamente el funcionamiento de cómo funcionan los mapas. Tienes que cambiar aparte el estilo de armas. O sea, hay armas que te sirven para un rango y tenés que meter un montón de largo alcance. Hay vehículos que en todos los demás modos no están. Y ahí tenés vehículos porque no tiene sentido meter un vehículo en un mapa chiquito. Tiene el modo zombies también. Bueno, el modo zombies viene hace rato. Claro, por eso prometieron todo lo que tiene Call of Duty a lo largo de su historia. Menos la campaña. Menos la campaña. Y le grabaron en Battle Royale. Entonces, para el que juega multiplayer en Call of Duty, tiene todo lo que necesita. Tenés zombies, tenés los modos clásicos de Deathmatch. Los modos tipo capturar la bandera, capturar cosas. Tiene un modo heist que es tipo como para ir a buscar cosas y llevar tiradas. Ah, fumeta, fumeta el asunto. Sí, sí, sí. Tiene un modo tipo Counter Strike donde tenés que poner la bomba con vidas únicas para agarrar. Ah, agarraron, agarraron el... Todo. Ya estaba también esente, pero... Tenés un modo para jugar en karting también. Pero es que agarraron multiplayer en Wikipedia e hicieron toda la lista. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A veces cuando digo, pararon la pelota y dijeron, che, ¿qué hacemos bien? FIFA 98 con el tipo de legendas que hablo, tío. No gasté moguita en la campaña, gasté moguita en meter todo lo que un shooter quiere. Che, pregunta, ¿sabemos cuál va a ser la política de DLCs y microtransacciones acá? No, siempre. Yo no tengo ni idea. Por ahora, no vi microtransacciones, no sé si hay, tendría que fijarme bien. Yo no recuerdo. Pero DLCs como siempre, te van sacando mapas cada tanto. Pero, ¿se sabe si va a haber paquetes gratuitos o va a ser todo pago? Siempre suele ser todo pago. No, 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 pero suele ser no porque... ¿Por qué te digo, te pregunto esto, DJ? Por ejemplo, Battlefield ya dijo que hay un montón de cosas de las mecánicas de microtransacciones que no iban a estar como estaban hasta ahora. Por eso, por eso. Yo digo, si vos sacás un juego como este, donde se aventura a hacer una experiencia plenamente online, no sería loco decir, bueno, te saco mapas gratis, pero te pongo microtransacciones para que vayan, no sé, las boludeces como en Fortnite, el bailecito... Sí, 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 sí. Siempre la parte estética es zaraza. El juego tiene mucho de parte estética, de las animaciones, los sprays. Ese es otro desafío de los Battle Royale, que tienen que estar en constante upgrade y support, porque si no, se te muere a los tres meses. Lo que hizo de esos Fortnite espectaculares es el tema justamente de las Seasons. De las Seasons. Ahí encontraron el negocio ellos. ¿Cómo mantener? Y dieron cátedra de cómo mantener el juego. Ahí le sacó la cabeza de ventaja a Coso, al PUBG, porque no tenía esa capacidad monetaria como para seguir upgradeando un juego. Es que para mí esto, no le vas a quitar público al Fortnite si no se lo vas a quitar al PUBG. Para mí el PUBG muere con este juego. Bueno, esa es la diferencia, algunos pagos y otros no. Es que hay que ver. No, pero no solamente por los pagos. El PUBG ya tiene una plataforma, digamos. Es decir... Sí, pero igual mira que sus números han caído estrepitosamente, Ille. Pero porque se ha dormido mucho en los laureles. El Fortnite le pega mucho al público más joven. Esto es claramente, es muy adulto este juego porque hay sangre por todos lados. Entonces me parece que este le va a interesar al jugador que le gustaba o le interesa a PUBG, pero le parecía medio tosco. Y acá dice, no, este es un shooting repulido. De por sí. Lo tengo que pagar. Mi amigo Pablo, que lo estuvo probando, me dijo, es el PUBG pero bien. Claro, es el PUBG, tal cual. Esa es una definición perfecta. Está en Play 4. Es el PUBG pero bien. Y está en Play 4. Lo agrega ahí por lo bajo, viste. Que no se olviden. A ver, pasan dos cosas. Pasa una que... ¿Es exclusivo de Play 4, Facu? No, pero el PUBG es exclusivo de la competencia. Pasan dos cosas. La primera es que... La competencia. Sí, sí. La dicotomía entre el disclaimer y decirle competencia es maravillosa. Sí, sí, sí. Es más amplio decirle. Porque hay un tipo en el laburo que está mirando cada palabra que dice, Facu, para ver en cuánto... Ahí se pisó, se pisó, se pisó. No hizo disclaimer. Está despedido. Está despedido. Y dentro de unos meses van a salir los cuadernos Gloria con los disclaimer de Facu, viste. En el stage 9 nivel... Yo me imagino en el laburo cuando está puteando, te quiero PlayStation, así en un cuadernito acostado. No, es tipo el diario de la secundaria de las minas, viste. Play, escrito así con... Todos con triángulos, círculos, cruces... Triángulos cuadrados. Trash. Pero escondido. ¿Cómo te extraño en esta zona de trabajo? Y después se cierra así y en la tapa es un cuaderno verde que dice Microsoft. Miren el meme ese de... Hay varias versiones, pero es tipo... Como... Ay, Dios. Una bolsa de Xbox y una caja de Play adentro. Ah. Y se aumentaron las ventas de las bolsas de Xbox. O cómo se cae el terror en la Play y cosas así. Sí, 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 sí. Lo pasó por Microsoft eso. Bueno. Bueno. Cuestión que, una cosa... Redondeando, Dieito dejó un buen panorama, una buena explicación. Sí, sí. Facu. A mí me gustó mucho. No soy yo el público de verte de juego, pero me gustó. Bien. Facu. Bien. Sí, decía, en modo blackout, el tema es que al ser Pagos y Compete con PUBG, no vamos a ir por esa discusión de vuelta. A ver, desde la experiencia personal, sí me cambió jugarlo con Alien. Yo odio los juegos de ese estilo, o los llevo hasta ahora. Son lentos, o sea, estás mucho tiempo para que te maten en cinco minutos. No me gusta tanto, pero jugándolo con un grupo de gente que puede ser de dos, o sea, solo de a dos o de a cuatro, cobra un poquito más de sentido, es verdad. Tampoco tanto como para perder tanto tiempo por ahí. Yo no maté a una sola persona todavía en el modo ese, ¿eh? Sí, la gente. ¿En qué modo? En el modo real. No, es que es muy difícil. Che, hay un muchacho que está ahí abajo, vamos a matar. No, no, pero es un tema estadístico. En la última partida que jugué, estuve como 20 minutos, salí, puesto 10. Se caga de risa. Pero porque se mataron entre ellos y en un momento me crucé mal. Pero es que así es. Me puso un tiro de la montaña y me mató. Pero, Seba, vos porque no jugaste. Pero yo jugué al Fortnite y hice exactamente lo mismo. Porque es así. Yo me iba escondiendo y me iba viendo como seguimos matando. Terminé como 11, 11 de 100, que era una locura para mí. Sí, obvio. Es que funciona. Porque no pegaste un tiro. No, no, no. Era una cucaracha llegando a la cantaña. Pero es parte del modo. Hay gente que lo que hace es trata de ganar rápido. Entonces se va muy cabeza al principio. Y si le sale una buena ronda de comienzo al principio, queda muy equipado para después tratar estratégicamente bancársela más. Y está el otro que se guarda mucho hasta el final a ver si tiene suerte. A mí lo que me revienta es el grupito que te hacen un filtro de cuatro que están jugando juntos y te revienta. Vos estás solo como una cucaracha, como decía yo. Anda concha tú, madre, boludo. Uno a uno. Hasta que te parió. Sí me llevó una desilusión cuando hice... Yo primero hice todo. Niña rata. Hice todos los tutoriales. ¡Qué putito! Hice todos los tutoriales que son los 10 especialistas y te muestran... Ah, como se nota que te rompiste la pierna, ¿eh? Este... ¡Uuuu! Che, ¿vos la de fraile querés o una...? No, lo hice de anoche. Tartita negra. Lo hice de anoche, de hecho, porque durante el día estoy trabajando desde casa, pero trabajando al fin. Este... Qué lindo. Hice los tutoriales que son cortitos. Es una... Te van haciendo... Te van mostrando las armas, pero después te hacen hacer un match con bots en distintos modos. Claro, el match está medio en modo fácil. Lo gané siempre. Cuando me pasé al modo online con seres humanos, dije, no, esto no es para mí. Claro. Claro. Porque están los típicos arpaos que están jugando al Call of Duty hace 10 años. Claro, no podés competir con gente que juega... ¿Te acuerdas lo que sufríamos en el Battlefront? Y eso que matábamos a algunos. Y el Battlefront es fácil al lado de esto. Esto te pone un tiro de donde quieren. Sí, sí, sí. Es muy complicado en ese sentido. Pero bueno. Bueno, salteando de eso, un comentario que quería preguntar. Marco le pega un par de palazos al tema gráfico. ¿Qué les pareció a ustedes? World War 2 creo que había elevado un poco la vara y este la bajó un poco para, creo yo, para soportar a las 100 personas que tiene que soportar el Battlefront Royal. Y aparte, no sé, caiga un frame. Están 60 todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, eso es importante aclarar. Y lo último que quería destacar... Perdón, Diego. ¿A vos también te pareció que los gráficos los notaste un poco más...? No, eso no lo noté feo. Tampoco me deslumbró. Es como, tampoco, no lo pude comparar con el anterior porque no lo jugué. Bueno, sí, sí. Es un poco lo que pasó con Shadow of the Tomb Raider, que la vara subió y ese juego se quedó. Entonces se nota un poco la diferencia. O sea, sí, si lo comparás con un God of War no tiene nada que hacer, pero... Ah, pero no podés compararlo con un God of War. Por eso, pero para el... Lo que tiene técnico es que no se te caiga un solo frame jugando con 20 tipos al lado tuyo a los tiros. Entonces, me parece que por ese lado está muy correcto lo que hace. Claro, claro. Pero bueno, sí hay una crítica marcada que es dura, que es que el tema de los servidores y el tick rate y el tema de ese, que bueno, espera que se solucione. Supuestamente los servidores no están actualizando como corresponde, entonces se genera lag ya a partir de los mismos servidores. Nunca tuvo lag el Clarity. Bueno, por eso. O tenía muy poquito. Por eso es muy llamativo que los tipos que son expertos en esto, que están hace años y años... Bueno, ahí, ¿sabés qué? Ahí juega la estructura que los tipos tal vez no saben manejar. Puede ser. Bueno, hay un tema más meguen ahí, porque yo ponerle al Battlefront siempre metía con brasileros. Todo el tiempo. Acá jugué con norteamericanos. Claro. Entonces, está machando como le parece. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal ahí. Sí, el server están todos en Brasil. O sea, no hay otra. Alguno en Chile. Y ahí lo que dice es, bueno, si vos estás en Argentina, estás bien con un brasilero, andate ahí. Este me parece que te mete, no sé con qué criterios, pero... Igual yo no noté lag, pero tampoco, no entendí nada de lo que pasó. No, bueno, bueno, bueno. ¿Qué sé yo? Obviamente, si estamos hablando de una palabra técnica como tick rate... No entendí nada de lo que pasó. O sea, aparecía abajo, aterricé y estaba la pantalla toda negra. Spawneaba y me quedaban a ti. Si estábamos hablando de algo tan técnico como decir tick rate, que nadie de acá creo que sabía lo que era hasta que si no lo escuchó o lo buscó, yo lo tuve que buscar para saber qué era, y es la actualización desde el lado de los servidores, que tiene una frecuencia que actualiza 60 Hz, como es el tema de los cuadros por segundos, y dicen que los servidores están en 20 Hz actualizando, y eso genera como una cadena que termina generando un lag medio fulero. Que claro, ni Diego, ni yo, ni nadie que no es ávido del tema lo va a notar, pero justamente los jugadores que están hace años, hace años, hace años, no te responde igual el juego, lo notás. Sí, igual. No te responde igual el juego. Y aclaremos que acá en el chat nos corrige, y es verdad, no son 100 jugadores, son 80 en el Battle Royale de ese juego. Ah, mira, 80 son. Y a veces a mí me pasó de arrancar partidas con menos de 80, como que empiezo a buscar y creo que a partir de 50, si ya lo juntas a la red. Sí, sí, pero eso en el modo Battle Royale de la mayoría son así igual, ¿eh? Sí, pero en los 80 es el top. Hay un piso, hay un piso que si ya se alcanza ese piso, después de esperar un tiempo, larga la partida. ¿Precio, Facu? 60 con combo con el DLC. Pero sí quería destacar el último modo, ya Diego habló bastante del multiplayer común, que de vuelta tiene bastantes cosas y están basadas en Contra, como es el de la plata, que tenés que, podés comprar equipo con lo que vas ganando en cada ronda. Tenés bastante variedad, bastante abanico de modos multiplayer, más de lo común. Pero el otro modo que creo que volvió a su mejor faceta es el modo zombies. Son dos mapas, empezaron a flashear bastante con la temática, como vieron en el trailer recién en pantalla, ahora sos una especie de persona que está en una arena y empiezan a aparecer cosas con magia. Está bueno, pero en los Colos de Utilviejos estaba como medio forzado, tipo, te quieren tirar una estética copada para atar gente y el modo era una mierda. Acá es como que pensaron de vuelta a los mapas, armaron una estructura que está buena, que se va abriendo y que es consistente y que después se conecta bien. Entonces es divertido de jugar. De hecho, llegamos en la primera pasada que jugamos con Marco a casi la ronda 23, 24 y fue divertido de hacer. Mirá vos. Se recuperó un poco la diversión. Yo me divertí mucho jugando el modo zombie de alguno que otro, creo que del 2, me divertí mucho del primero también y si lo llegaron a llornar mejor, como vos decís. Además tiene cositas que, por ejemplo, ahora todo lo que vas agarrando a los kills, vos lo precargas en tu personaje, o sea que lo podés customizar bastante y cuando lo vas agarrando se te suma a tu inventario. No es que es random en el mapa como antes, o sea, es y no es. Pero reinventaron un poco la fórmula. Es un poco la gran conclusión del juego. De vuelta, pararon la pelota y dijeron que hacemos bien, que hacemos mal, hagamos todo lo que hacemos bien lo mejor posible y lo que hacemos mal no lo hacemos más. Y me parece correcto de Battlefield no seguir esa línea, digamos, porque justamente el Battlefield anterior la pegó muchísimo con la campaña. Entonces hubiese sido muy locos decir, bueno, está bien. Si, trata de competirle a eso, digamos. Nosotros jugamos con Facu el mapa grande de multiplayer, un mapa bien grande y está espectacular, eh. Sí, y se nota mucho la diferencia de foco de cada juego porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Espectacular lo que se viene de Battlefield. En PC lo probamos, corría pero como los dioses. Lo que vas a necesitar para correr eso, mamita. Ojo, el Battlefield anterior en Play yo lo vi y corrí y se veía muy bien. Sí, pero esto había, o sea, nosotros jugábamos una versión, eh, estaba, todavía le faltaba incluso. Pero, eh, tenía una resolución muy alta. O sea, solamente en PC. Sí, obviamente. En Play, obviamente, y en Xbox debe estar. Va a estar diezmado un toque. Estante más lavadito. Y sí, y sí. Muy bien, muy bien. Eh, para finalizar un poco el día de la fecha te vamos a contar que por pedido de, por ejemplo, nuestro amigo, nuestro amigo colombiano, el señor Daniel Chacón. ¿Y quién más había pedido? Zeta Román. Que en realidad pidió que metemos una parte de smartphones y, como no tenemos para meter eso, vamos a hacer como una mención de lo que va a hacer la sección que le va a comentar Diego. Bien, bien, que no, tampoco es para darle, no podías decir vos, es lo mismo. Vamos a hablar un poquito de recomendaciones de juegos mobile que nos gusten a nosotros o que queramos. Y el otro pedido eran juegos filosóficos. Bueno, un poco fuerte ese juego filosófico. Un poco fuerte, pero bueno. Juegos que tengan una temática que toquen, o por lo menos de costado, temáticas de orden filosófico. Un programa como filosofía gamer. Así es. Así que vamos a ver qué te recomiendan uno o qué te recomiendan otro. ¿Quién quiere empezar? Yo arranco, no tengo nada más. Dale. Diego, ¿me querés tener listos los videos? Dale. Arranco rápido y sencillo con el juego mobile que recomiendo que me lees el nombre. Me parece que los dos recomendaron el mismo juego, porque tengo el mismo video de ustedes dos. ¿En serio? Sí. Bueno, puede ser, yo tengo más de uno, así que no pasa nada. Vos me decís el restring, ¿no? ¿El qué? ¿El restring? No, el otro. El otro. Bueno, el otro es el tuyo. Spoilers. Pero no pasa nada, Diego. No, no. Digo, porque es una curiosidad. A ver. Muy bien, Guille. Muy bien. ¿Qué son, boludo? ¿No se ponen la cuerda? Bueno, este jueguito, el Altos Odyssey, es la continuación de Altos Adventure. Es un juego en sí muy sencillo, porque lo único que tenés que hacer es tocar la pantalla para que el personaje salte. Pero como pueden ver en pantalla, estamos usando una estética que te huela la cabeza. Es Charny 2D. Bueno, tiene una bufanda, ¿no? Y tiene arena. Sí, la bufanda es parte de la mecánica de por sí. Claro, exactamente. Nada, es un juego donde te perdés, básicamente. Como ven, realmente la estética es algo maravilloso. Justamente lo que el gameplay no tiene en profundidad, sí tiene el aspecto gráfico. Y lo que tiene es que te lleva a jugar y a jugar justamente por el hecho de la hermosa sensación que te da recorrer el mundo que te presentan. Y como yo también iba a mencionar este, adiciono que además de eso, lo atractivo, porque en definitiva es un infinite runner, ¿no? Básicamente. O sea, cuando tocas la pantalla, ¿qué hace? Baja. No, cuando vos tocas la pantalla, el personaje está constantemente cayendo en la pendiente y lo que haces vos, salta. Pero si vos mantenés apretado, el chabón pega un flip. Si vos lo seguís manteniendo, si pegás un salto enorme y lo mantenés, el chabón pega un segundo flip. Entonces también hay una habilidad en cuánto tiempo dejás el botón apretado para no quedar en una mala posición al caer y hacerte pelota. Ahora el que estás poniendo vos es el Altos Adventure, que es el primero. Exacto. Si quieren jugar los dos, sí o sí los tienen que jugar en orden. Porque el Odyssey, como bien recomendó Guille, ha ampliado muchísimo la estética. Sí, si jugás el Odyssey no tiene sentido jugar al Adventure. Esa que te decía, si querés jugar al Odyssey, jugá al Odyssey y olvídate del Adventure. Si querés probar los dos, probá un poco el Adventure primero y después pásate al Odyssey, si querés. Es como que cuando hicieron este y dijeron, bueno, va a ser un jueguito lindo de snowboard, si querés. Y cuando pasaron al Odyssey, dijeron, bueno, vamos a llevarlo a otro lado completamente diferente. Y tiene, el Odyssey tiene varias pequeñas mecánicas adicionadas con respecto al Adventure, que están muy buenas. Y lo divertido de otra de las cosas entretenidas que tiene. Igual yo supuse que te podés llegar a recomendar. Es muy para vos este juego. Obviamente es un juego que me acerqué por la estética y después me enganché con la mecánica. Los dos son gratis, ¿no? Los dos son gratis. Yo los pagué los dos, porque si los pagás, destrabás las publicidades y esas cosas que... Tienes las publicidades y algunas cosas que te rompen las bolas. Y yo los pagué porque también quise soportar a ambos juegos, porque me encantaron. Y lo que tiene es que vos vas desbloqueando cosas que te va... El juego todo el tiempo... Perdón, lo expliqué, me ordeno. El juego todo el tiempo te ofrece tres tareas para hacer. Por ejemplo, lográs hacer tantos metros sin morir. Lográs hacer un doble salto. Es decir, hacer dos veces la vueltita, como te decía Diego, que el personaje gira. Hacer un doble salto. Lográ tal cosa. Cuando vos vas logrando eso, vas subiendo de nivel. El juego consta de 50 niveles para subir con estas tareas. Cada vez que terminás de desbloquear un nivel, te da tres tareas nuevas. Y así. Y cada 10 niveles que vos subís, te libera un personaje nuevo. Como hay 50 niveles, hay 5 personajes. ¿Qué tiene de particular? Que cada personaje que te libera tiene una respuesta física diferente en el juego. Entonces, el primer personaje es un clásico personaje promedio. El que sigue gira muy rápido cuando salta. El otro gira muy lento cuando salta, pero es muy veloz. Bueno, y así. Ese atractivo de ir desbloqueando a los personajes y seguir cumpliendo las misioncitas que te pone el juego, a mí particularmente me resulta súper atractivo. Al Altos Adventure lo dejé en el nivel 40 y pico. Y en este voy en el nivel 30 y pico. Claro, es un juego que lo que tiene es, me parece que es, digamos, lo que tiene que ser todo juego mobile. Es decir, yo te puedo llegar a recomendar mil juegos mobile, pero por ejemplo, hay un juego, para dar un ejemplo de lo que quiero decir. Hay una versión del Shadowrun para mobile, por ejemplo, que es como si fuese básico, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero es un juego tipo el Destiny. Es el Destiny en celulares. No es para jugar en celulares. Claro, yo digo, para mí un juego de celular tendría que ser esto. Yo te puedo recomendar, para mi gusto, para mi forma de jugar en mobile es esto, o los Go de Square Enix, que para mí son espectaculares. O el Super Mario Run o el Fire Emblem Heroes. Que puedes jugar con una mano. Que puedes jugar con una mano, que son cómodos, que puedes hacer una partida rápida, que no requiere mucha mecánica. Porque jugar en un celular es incómodo, por más que vos, por más bueno que seas, jugar en un celular es incómodo. Sí, de hecho no tenés botones ni palanca. Entonces realmente me parece que un juego así es lo ideal para jugar en celular. Quiero destacar Palanca. Sí, sí, Palanca es duro. Palanca es duro. Así que... Y boludo... Stick, Deepad... No, no, perdón, Deepad es el direccional. Pero Stick, análogo... ¿Hace cuánto le decís palanca a un... Yo siempre digo palanca. ¿En serio? Sí, es palanquita, sí, es de Switch. Sí, es chiquitita, claro. Palanquita, hijo. Nada, pero bueno, esa es mi recomendación compartida con Digote en Mobile. Muy lindo, ya al tener dos recomendaciones lo voy a tener que pasar. Este último es un Steep, ¿no? Un Steep de costado. Me gusta por eso también, ¿eh? Y sí quiero aprovechar justamente para recomendarles a los que no jugaron, el Super Mario Run, que es un juego que uno descartaría muy fácilmente decir, bueno, es un choleo Nintendo para Mobile, pero en cuanto a lo que es juego Mobile, es un juego con una superproducción. Está re bien hecho, sí. Y es muy divertido. ¿Sabes qué no me gustó del Super Mario Run, que yo lo tengo abandonado? No me gustó que hicieron todo bien en cuanto a las mecánicas de juego. ¿Pero? Pero le metieron toda esa boludez de los juegos Mobile Farmeros. ¿Cómo qué? ¿Qué Farmeros? La de construir el cosito. Sí, tenés que ir como sacando cositas para, no sé, como que le quisieron meter contenido agregado por atrás que no hace a jugar los niveles. Si me hubieran dado los niveles uno atrás del otro, crudo y derecho, me hubiese gustado más. Pero podés jugarlo así. Sí, pero está ahí, te tienta, claro. Sí, pero está ahí, está raro, está raro. No me gustó cómo está armado eso. Pero debo reconocer que para un Mobile lo que hicieron con el Super Mario es fantástico. Y también, si lo prueban y les gusta, el Fire Emblem Heroes es un juegazo. ¿Cómo era el que jugabas vos de Assassin's Creed, Guille? Era la forma... Ni me acuerdo el nombre. Pero es que ni siquiera era un juego de Assassin's Creed, era un habitamento... Era una aplicación para el juego. Claro, al Unity. Que era para gente enferma como este hijo de... Era cómo seguir choreando con Unity. Sí, sí. En fin. ¿Quién sigue? No, y no hago la otra. Ah, perdóname. No, pero el otro es filosófico me parece. Ah, por eso hacemos... ¿Pero queremos cortar la categoría o no? Claro, hacemos todo Mobile y después todo Filosófico. Como su talk se los permita. ¿Cómo hacemos? Todo Mobile, dale. Dale, todo Mobile. Entonces ya que hablé y compartí con Guille, sigo yo. Me sumo, por supuesto, a la recomendación. Como dije recién, me sumo a la que Guille tiró por arriba. La recomendación de los Go de Square Enix. Yo priorizo y te recomiendo el Lara Croft Go muy por encima del Hitman Go. Y el de Sex. Uy, el de Sex no sabía. Sí, sí. Pero el Lara Croft Go es espectacular. Este es pago, ¿no? Este es pago. Sí, pero sale dos manos. Sí, sale poco. Y está en Play también, si quieren. Qué culiado, qué boludo. Estamos hablando de juego Mobile. Estamos hablando de juego Mobile. Pero el Lara Croft Go... Juegos Mobile en el couch con la PlayStation. El Lara Croft Go es maravilloso porque es... Es terrible, boludo. Mobile es el pad. Lo podés llevar al baño, por si no querés soltarlo, viste. El Lara Croft Go es maravilloso porque parece simple. Y cuando va avanzando en la forma en que tenés que resolver los puzzles, está muy bueno. Y realmente te trabas un montón de veces a lo largo de las aventuras. Por eso, si te gustan los puzzles, es un juego... Obligado. Ultra, ultra recomendado. Y para mí, como dice Isha, es un juego obligado. Pasado esto, la última recomendación que tengo yo... Bueno, iba a mencionar... Así como Guille mencionó por arriba, te menciono por arriba. Si no lo jugaste, no te podés perder de jugar ninguno de los dos Monument Valley. Va, sí. Son dos juegos que... No quería caer en ese, digamos. Pero los menciono por arriba sin profundizar. Los dos Monument Valley son recomendadísimos. Sí, están buenos. En la misma onda de juegos de puzzles, como juegan con las perspectivas y demás. Y mi última recomendación es un juego que contradice mi propia creencia, que era exactamente la de Guille, que no te juego un juego que sea con controles un poco más profundos, digamos, en mobile ni en pedo. Y este juego me cerró el orto porque hizo algo muy interesante. Este juego se llama Ninja Orochi. Es un juego, bueno, obviamente plataformero, 2D. No es stealth, es un juego de acción, pero tiene un par de movimientos en particular. Es un juego de habilidad, si querés, porque encima saltás, te pegas en las paredes, tenés que coordinar. Algo que va totalmente en contra de lo que yo pensaba que podías hacer en un juego mobile sin un joystick adicional, ¿sí? Y lo resolvieron los tipos de una manera interesante. Vos, en el juego, solamente como es 2D 100%, solamente podés ir izquierda y derecha. Al solamente poder ir izquierda y derecha con dos botones que se ven claramente en el video, ¿no? Que son para... El área de izquierda y el área de derecha son bastante grandes alrededor de esas flechas. Claro. Entonces, no solés pifiarle. El control responde muy bien. Y después, tenés un par de ataques que son pocos, son dos o tres, con un par de íconos que están ahí. ¿Qué hijo de puta? A la derecha. Y vos tocás los psicólogos y eso. El juego es súper sangriento. Es todo blanco y negro, pero con los fondos y un par de cosas con color. Y la verdad que tiene un sentido de progresión muy interesante. Muy interesante. Al principio es re fácil y después se va poniendo más heavy. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Está muy bien hecho ese sentido de progresión. Además tiene trampas muy chotas, que son de prueba y error, que las aprendés. Pero después, a medida que te las comes un par de veces, las empezás a leer. Y eso te da un sentido de empoderamiento jugando el juego. Que decís, mirá como antes me la comía siempre con el chabón que me levantaba. Hay unos chabones que están como escoltos. Igual que yo. Escondidos como una trampita. Pero me la sigo conmigo. Que casi ni se ve por los gráficos. Levantan la trampita, te disparan y te la reponen. Bueno. Y los enemigos también van ampliando sus mecánicas. Estéticamente es simple, pero hermosísimo. Y eso es muy importante. Porque los tipos tienen un juego anterior que es muy similar. Pero estéticamente es horrendo. Y se ve que lo pulieron. Lograron hacer este. Y yo lo recomiendo muchísimo. Es un juego que tiene 5 categorías. Y no me acuerdo cuántos niveles hay por categoría. Y ahora les pido disculpas. ¿Cuánto pesa? A ver cuánto me ha movido en tercero. Nadie sabe cuánto pesa. El día que vos agarras un home mobile. Yo me hago campeón del Fortnite, boludo. Mirá que no estoy tan lejos. ¿Qué te falta? Borro un par de fotos. No tiene ni bajado el Play Store seguramente. Estos juegos yo los descubro casi siempre en vacaciones. Si Facul está pidiendo la foto de la 3 desde junio más o menos. Pero no la bajó el teléfono. Y este lo descubrí en vacaciones. Esas fotos estaban rancias. En las vacaciones pasadas. Y la pasé muy muy bien. Lo recomiendo ampliamente. Y también lo recomiendo porque no tiene la torpeza y la molestia de los controles chotos que suele haber en estos juegos. Los controles responden muy muy bien. Gracias en parte por supuesto a su simpleza. Lo recomiendo Ninja Oroji. Listo. Arashi tengo que llamar. Ah, Arashi. Perdón, eh. Ninja Arashi. Hablando de controles, yo tengo uno solo. Hablando de controles raros, vanos raros como decís vos. Que se llama, ahí lo estamos viendo en pantalla. Pixel Cup Soccer. Acá estamos viendo el 17. Hay una versión 16 también. ¿Qué es este juego? Este juego es del estudio que se llama Batobi. Con B larga y B corta. Es un estudio uruguayo. Ah, mirá. Che, qué lindo que se ve. Y este juego lo encontré de pedo un día que, viste, que cada tanto en el App Store. Sí, destacan. No, no solo que destacan, que dice, hoy está gratis esta aplicación. Ah. Es una aplicación paga, pero que de golpe la tiraron gratis. Esto es en iPhone en tu caso. En mi caso yo probé en iPhone. Pero esto está en Android también y después sale en Steam. O sea, en Steam lo podés jugar. De hecho acá estamos viendo la versión de Steam. Que es exactamente el mismo juego, pero en vez de jugarlo con la pantalla, lo juegas con un teclado. La mecánica es el típico fulbito arcadoso de los 80 o principios de los 90. Así con jugadores cabezones, dos botones, pase y tiro y nada más. Y se nota que son uruguayos porque saben de fútbol y entonces son todos jugadores reales, las canchas. Es muy divertido de jugar. Y el control, si bien vos decís, ¿cómo jugás esto con un teléfono y no con un joystick? Debe ser un quilombo. Porque tenés ocho direcciones y dos botones. Los dos botones son los mismos. Tenés dos sectores en la pantalla con tu mano derecha para patear. Pero la mano izquierda, lo que sería la palanca, es si vos tocas cualquier lugar de la mitad izquierda del teléfono, en el lugar donde vos tocás es el centro. Y de ahí vos te vas moviendo. Entonces si a vos el dedo se te movió, te salió, no importa. Porque cuando vos tocas, estás centrando la palanca. Sí. Hay varios juegos que tienen esa mecánica que es muy natural. Es un... Resuelve bastante el problema de los controles 3D. Y no es que tenés que ver algo en pantalla que lo estás tapando y pegarlo. En el momento que vos medite la mano, ya estás manejando la dirección del coso. Y es muy jugable, es muy divertido. En ningún momento se me hizo difícil por el control. O sea, no tiene eso de que el control te mete dificultad, sino que la dificultad es la dificultad propia del juego. Y creo que el precio era tipo, no sé, un doble. Una cosa así muy... Quiero un Goal Mobile. Bueno, es esto. Es un Goal Mobile. Es esto el Goal Mobile. Es un Goal Mobile. Pero con menos personajes. Con menos jugadores. 3 y 3. Bueno, no sé. Ah, modo raro. No, modo Goal. ¿El Goal eran 3, 3? Sí. Bueno, en fin. ¿El 3 y 3? Sí, sí, sí. No era más de eso. No me acuerdo. Sí. Bueno. Bueno, Pixel Cup Soccer. Búsquenlo. Lindo. Es muy divertido. Yo este, en mis viajes en colectivo, lo hice pelota. Ah, muy bien. Alguien más tiene... Ah, pero no me di cuenta. Fue sin creer. Yo tengo... ¿Quién tiene? ¿Faco vos tenés? La verdad que el juego es un golazo. Un golazo. Sí. Yo tengo uno que ya había comentado en el pasado. Creo que fue en un tarrito, no me acuerdo. Dieguito, por favor. Tráiler. ¿De cuál? De Kingdom Hearts. Que es, para los que no se dieron cuenta... Qué hijo de puta. Ah, es una locura. A mí me pasa algo que... Odio más jugar en el teléfono que jugar en la computadora. Entonces, tiene que ser, tipo... Imposible la jugada. Sí, sí, es importante, entonces. Y como me pasa ahí de Gote, no me gusta para nada toda la parte que le ponen a los juegos mobile de meterte todos los días y sacó una cierta cosa, y de repente tenés para coleccionables y los metés. El Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Heroes, me gustó bastante, lo jugué un poco. Pero después esa dinámica del mobile me terminó cansando, prefiría apagarlo y jugarlo. Pero no era Kingdom Hearts. No, por eso, este le sigo jugando. Pero le metés a Mickey y es un 10, boludo. No, este no es un 10, pero... El juego está bastante... El Kingdom Hearts, ¿no? Está bastante bueno. Tipo, tiene mecánicas interesantes, se super customiza. Es complejo. Tiene 500 niveles chiquititos, que es una paja porque son demasiados y la historia pasa en 5. Pero es entretenido y como dije en su momento, lo jugo un poco por compromiso porque... Para entender la historia y estar al día con Kingdom Hearts. Pero yo puedo recomendar este si te gusta la saga. Para que no se enoje, Square Enix. Compromiso, la historia la podés leer y listo, ¿eh? Pero bueno. Nada, pero si la jugás es distinto. Pero recomiendo ese. Muy bien, ¿cómo se llama? Kingdom Hearts. Y ahora se llama Union Cross. Ok. No hay ningún dos puntos, remix, nada en el medio. Antes se llamaba Unchained Key, pasó a llamarse Union Cross. Imagínate los nombresitos. ¿Por qué tiene ese kilómetro? Ni siquiera, te lo cambian. Es para que vos no lo puedas encontrar en el App Store. ¿Alguien más tiene mobile para recomendar? Seba. No. Ok. Pero vos que estabas cerca de jugar mobile. Bueno, estabas cerca. Ahora estoy más cerca con la recomendación. Cambio de categoría. Filosófico. ¿Hacemos la ronda igual? Yo no tengo filosófico. Ni de autómata, pero ya lo hablamos. Creo que tenés vos solo, Guille. No, yo tengo también. ¿Vos también? Sí. Ustedes dos. Bueno, para no caer en el clásico, como dijo Didito, ni de autómata o Soma, que también es un juego muy recomendado, les voy a hablar un poquito de lo que es el Red Strings Club. Que como pueden ver en pantalla ya mismo, estamos hablando de un juego en estética cyberpunk, muy al estilo Blade Runner. Y toca temas parecidos a los de Blade Runner, no los mismos. No les quiero contar mucho, porque justamente parte del encanto del juego es la sorpresa que te da, lo que toca, cómo lo toca y las mecánicas del juego. Pero en principio, para darles un poquito, una puntita de lo que trata el juego, los personajes principales son, es una pareja de hombres, que uno es un bartender, que lo están viendo en pantalla, y el otro es el que apareció al principio, que estaba cayendo, ese mismo que está ahí, que es un espía corporativo. Entonces, como entenderán, el bartender, estando en un bar, consigue información, que es su forma de hacer negocios, y bueno, también ayuda un poco el trabajo de su pareja. Este juego quiero aclarar para que no se enoje nuestro seguidor. Me lo habían recomendado, no puedo acordar ahora quién le pidió disculpas, pero me lo habían recomendado. Ah, bueno. Por mensaje privado. No dijiste nada. Si quiere dar su identidad, la puede dar en el chat o donde quiera. ¿Alguien alguna vez me mencionó un juego que era parecido a este? No, no, no. No recuerdo ni quién ni qué juego me habían dicho. Este juego, boludo. En principio, el juego trata de que vos, por circunstancias que no voy a develar, te enterás que dentro de pocos días van a implementar un update a nivel mundial donde todos los que tengan algún tipo de implante van a lograr ser felices. Es decir, no va a existir la infelicidad y se van a suprimir potencialmente cosas como los asesinatos, las violaciones, todo lo que es lo malo de la humanidad puede llegar a suprimirse. Nadie más se va a deprimir y después te enterás que eso, de alguna manera que no se los voy a revelar, se va a implementar a todos los seres humanos. Es decir, no hace falta que tengan implantes. Por una forma que van a ver, todo el mundo va a ser partícipe de esta felicidad eterna, digamos. Entonces, como se imaginarán, el planteo principal es... Ok, voy a ser feliz, pero no voy a ser libre. Es decir... Claro, y aparte si no conoces la tristeza, ¿cómo te das cuenta que eso? Cómo evoluciona el hombre, cómo... Sí, justamente siempre el hombre evoluciona en base a las miserias. Es decir, entonces... Ese es el planteo, además, la forma de jugar. Justamente el bartender lo que tiene es que vos haces los tragos, y el bartender tiene el don, digamos, de conectarse emocionalmente con sus clientes a través de los tragos que hace. Entonces vos, si querés hacer una pregunta un poco complicada, la haces sentir miedo, o la haces sentir a gusto, o la haces sentir... Es un juego que se puede terminar en unas tres horas, y realmente recomiendo hacerlo de una sentada, porque el juego pretende que vos prestes mucha atención a lo que está pasando. Esta parte así tipo Ghost me pareció muy original. Es muy original. Así que, nada, no les quiero contar nada más. ¿Es un juego que se juega como point and click? ¿O cómo es? Ni. Hay mucho diálogo. O sea, justamente es muy filosófico el juego, porque hay mucho diálogo, mucho debate, mucho intercambio de posiciones, mucho moral, ética... Sí, son mecánicas que cambian todo el tiempo. Yo lo jugué muy poquito, le pegué una mirada nomás hoy, pero como que tiene la mecánica del bar, después tiene la mecánica de hacer la forma esa. Son cosas muy distintas. Las he tocado con el mouse, pero como que son minijugos que cambian todo el tiempo. La mecánica que más se sostiene es la del bartender. Pero siempre te meten algo nuevo, siempre tenés una escena donde vos tenés que usar recursos que ya bien sabés cómo usar, pero tenés que usarlo de otra manera. Es un juego único, por decir una manera. Así que, si te gusta justamente el contenido ese, de estar pensando, está bien, está mal, ¿por qué? La humanidad... Nada. Después te explico, Diego. Sí, es una clase eso. Es un juego no recomendado. Es un juego obligado. 220 pesos en Steam, aparte. ¿220 pesos? Bueno, yo en una sale... Ahora viene la sale de Halloween, de foil. Y esto yo en su momento lo compré a menos de 60 pesos. Sí, yo lo compré también en una sale cuando me lo recomendaste vos. ¿Qué te digo? Ya contesté exactamente. El que está barato es el Soul Calibur. Dos luquitas. No, bueno, pará. En dólar no está tan caro igual, eh. No, no, no. Es más barato que en consola, pero a los precios de Steam... Sí, sí, sí. Está muy Saladix. No agarro ahí bajada. 180 a esta hora. Tiene pinta, eh. 180 sin promo. Bueno, ni hablar de lo que es el laburo de Pixel Art, lo están viendo en pantalla. Sí, hermoso. Es una locura. Es realmente una locura. Facu. Bien, yo también tengo... Va, tengo tres, los menciono muy rápido. Y me doy cuenta que así como Guille va a tirar este tema de felicidad versus... Es otro dilema para el minigame. Yo tiro... Podría ser. Yo tiro otro... Los tres que elegí yo van por la misma temática, que por un lado es totalmente distinto. Y es más esto de existencialismo, o de dónde venimos, o qué pasa cuando te morís, o qué somos realmente, etcétera, etcétera, etcétera. El primero que puedo recomendar, que no es un juego filosófico en sí, pero fue el que me despertó esta pregunta, o me dio una respuesta interesante, fue el Star Ocean 3. Para los que lo jugaron, saben que está bastante bien logrado. Que no pasa en los Star Ocean, es solamente en el 3. Hay una parte, no voy a spoilear, voy a decir hasta dónde llega, y corto ahí, que estás escapándote de unos dragones gigantes que hacen mierda todo el universo, tipo, te escapás de una nave que destruye, muere mucha gente, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, llegás al clímax de la historia y de repente pasa lo que decís, wow, no me lo esperaba, y te hace pensar mucho en tu propia existencia. Así, de un momento para el otro. Ese es el primero, pero no recomiendo jugar por este momento. Pero tiró un poquito. ¿Por qué? O sea, si la persona justamente te está pidiendo jugar un juego filosófico, le decís existencialismo y pasa algo. Bueno, pero, ¿qué, mirás las pizas con tu hermano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes levantar la mano en los spoilers? No sé, no sé. ¿Y levantar la mano en los spoilers? ¿Y si te estás tratando de decir si te podés contar los sin spoilers? No, o sea, porque acá arruinó que rompe el círculo y te caga toda la saga. Bueno, demasiado, no, déjalo ahí entonces. Sí, de última en Discord lo cuento. Después, otros dos, también son dos sagas que recomiendo jugar enteras, es Danganronpa por un lado, que todo el tiempo te empieza a meter algunos conceptos a poquito y te los explota más sobre el final del segundo juego y sobre el tercer juego. ¿Esos son Vision Novel o son juegos? Es medio Vision Novel. Es Vision Novel con una parte más detectivesca y ir buscando resolver casos. Ay, no voy a jugar en Mílida me parece uno de estos, boludo. Danganronpa. Y los tres me parecen excelentes. Y el final del dos y del tres, de vuelta, lo hacen pensar, tipo, de dónde venimos, qué pasa con nuestras vidas, que no. Danganronpa o 999. Y ese es el último. Ah, lo mismo, boludo. Lo mismo, similar, la tercera saga que recomiendo brutalmente es toda la saga de Zero Escape, que es 999, Virtuous Last Reward y Zero Time Dilemma. Sí, los tres te plantean mucho de lo mismo, especialmente el primero, ese sí lo recomiendo jugar como juego filosófico, que es el 999. Sí, sí. Que en cada puzzle que hay o en cada escenario hay como una introducción que te cuenta un poco un contexto y después te lo aplica en el juego. Y ahí se pueden hablar de cualquier cantidad de teorías extrañas y me parecen fascinantes. De hecho, ahí se puede contar un poco una porque no es spoiler. te dicen en un momento estás en una sala y ven una computadora. O sea, hay mucha gente encerrada en un barco y tienen que ir resolviendo distintas salas para ir avanzando a lo largo del barco y poder escaparse encontrando la puerta que tienen. O sea, en esencia es una mezcla entre lo que plantea So y los juegos de The Cube. Sí. Yes. Es eso. Todo el tiempo te tiran tipo teoría. Sí, este vos, Guille, lo hablaste de este juego hace muchos años acá. Con Chahu. Con Chahu. Con Chahu. Estaba Chahu. Y tenemos review de todos en Checkpoint si quieren chus mierda. Muy bien. ¿Ibas a decir algo más? No, quiero contar ese momento para dar un ejemplo. Que vos llegas a un nivel que tenés que escaparte de una sala que tiene computadoras. Entonces, aparecen unos personajes y le dice al protagonista Che, antes pusiste a pensar que tal vez vos le das un teléfono a una persona de una época muy antigua que no existía tecnología y esa persona piensa que en realidad la gente que ves en un video del teléfono está dentro del teléfono y decís ¿Y qué pasa si se rompe el teléfono? ¿Dónde están los verdaderos datos? Entonces, te lo empieza a escalar un poco y te dice Che, si vos también estás en la nube mentalmente si tu cuerpo solamente es una especie de dispositivo y tu alma está en otro lugar entonces, ¿qué pasa cuando te empiezas a romper? ¿Te rompes vos? ¿Se rompe la conexión? ¿Cómo funciona? Y después lo explota para otros lados que sí vamos. Bueno, es un poco del planteo del Soma ese también. Ese me lo habías contado en una charla que tuvimos en la E3, ¿no, Facu? ¿Puede ser? Sí, una charla y vamos no sé a dónde y dice no, hay un juego filosófico que te pone y te hace poner a pensar qué pienso de la vida. Más allá de estas recomendaciones obviamente también hay un montón en realidad hay un montón de juegos que son digamos de índole más mainstream que tocan temas muy filosóficos y sin ir más lejos Silent Hill. Silent Hill es una colección de temas filosóficos existencialismo la muerte en los diferentes niveles epistemología lo que sea son todos temas que toca Silent Hill en todas sus iteraciones. Otro juego filosófico más o menos popular de los últimos tiempos Indie vos tenías el fondo de pantalla Diego Firewatch no es profundo no es profundo pero abarca de alguna manera la naturaleza humana claro hay planteamientos que te hagas sobre naturaleza humana especialmente en las relaciones amorosas y pero bueno toca un par de temas más alrededor o sea que sí yo te lo puedo recomendar lo que pasa es que es un juego que a mí me parece que yo lo califico de pretencioso por ahí soy medio malo si querés pero no sé no es tan pretencioso como el de Witness pero es un pretencioso sí el de Witness es la pretención pero porque me parece que se vendió mucho yo quería hacer la salvedad de Silent Hill porque Silent Hill está catalogado como un juego de ultra terror que lo habla que se yo de salvedad del horror pero realmente si vos lo ves desde un aspecto filosófico los planteos que hace son espectaculares es muy psicológico psicológico filosófico todo un montón de o sea un montón de temas escabrosos que realmente si vos te pones en la piel del personaje vos decís la puta madre que feo todo lo que está planteando que vivió este personaje y después ya que estamos y con esto termino no quiero joder más hay un juego de Super Nintendo de Square Enix que no salió de Japón pero se puede conseguir el ROM traducido que se llama Live a Life que es un juego donde vos elegís entre creo que eran siete personajes Live a Life Live a Life o sea vivió una vida o 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 y sinceramente es muy viejo y nada y justamente cada personaje que vos elegís tiene un planteo justamente de esa indole el más clásico de todos es una de esos robotito que es estoy vivo no estoy vivo que soy que no soy tengo derechos no tengo derechos bueno va por ese lado todos es bueno merezco vivir no merezco vivir porque nada es un juego vale la pena como juego es un RPG está bueno pero tiene esos planteos bueno también, Chrono Trigger, todos esos juegos digamos, si vos lo querés si vos de repente querés hacer una tesina sobre lo que es la filosofía en los videojuegos hay juegos que son muy mainstream que no están vistos desde ese punto de vista que si los ponés a desmenuzar tenés mucho contenido bueno, si te manejo con lo que dijiste recién del robot de estar vivo o no sin ahondar en detalle porque ya lo hablamos pero el Detroit fuera de lo que es el juego lo que me hizo a mi laburar la cabeza a nivel filosofio justamente como yo reaccionaría en un mundo que está pasando esto para mi en ese nivel es perfecto es un muy buen juego en ese nivel te deja pensando en che, este tipo está vivo en serie en la tan trillada y la tan abusada para nosotros, vistas en películas, series cómics, todo el tema de los robots del futuro y su, como dicen los rayitos, el overlordeo el Detroit realmente es un está muy bien llevado está muy bien llevado está muy bien llevado yo recomiendo, el que recomiendo siempre que está ahí en una mezcla entre aventura survival horror y se puede decir una historia filosófica el Shadows of Memories el Shadows of Memories como te gusta lo recomiendo siempre y si jugás la historia en serio que son pocos capítulos tiene un montón de finales ahí si tocan filosofías pero hay que rejugarlo hay que rejugarlo la verdad es que hay que jugarlo varias veces por lo menos 4 o 5 bien y otro que también ese de que plataforma era era Playstation 2 y PC y PC y PC Shadows of Memories y por último lo has nombrado ahora va a salir la versión extendida del juego el catering el catering tiene planteos bueno señor a catering le sacas todas las cajitas y es hermoso acá Megawaki recomienda el To The Moon que se lo tengo recontraprendiente lo tengo colgado y es muy lindo el To The Moon hace que no sé que Ghost sea un canto a la vida sí no es una locura sí, sí ese lo colgué pero lo tendría que retomar pero es cierto que bueno toca temas muy sensibles y te hace te retuerce la vida bien, bien ¿alguno más leíste en el chat Diego, llamativo? no, no eso es lo último que leí bueno gente esto ha sido entonces todo por el día de fecha de la fecha se me trae esperamos que les haya gustado nos vemos la semana que viene les mandamos un besote y para cerrar les vamos a comunicar la noticia noticiosa aquella que todos esperaban y todos buscaban y nosotros también ya lo anunciamos en redes espero te lo recuerdo por ahí no se escuchó en Spotify así no le importa no nos seguís en nuestros grupos ni demás tenemos fiesta oficial confirmada el 9 de noviembre diciembre diciembre el 9 de noviembre perdón el 9 de diciembre el domingo que es un domingo va a ser durante la tarde aproximadamente de 2 de la tarde a 8 de la noche sí de 14 a 20 puedes almorzar ahí merendar hacer todo así que bueno después vamos a dar más detalles sí puedes almorzar merendar advertimos un almuerzo tarde una cena temprana advertimos que va a tener una entrada que no que va a ser barata que va no solamente va a ser una entrada sino va a tener una consumición asociada que creemos no quisiera boquear pero lo digo para que la gente no se haga ideas raras la entrada muy posiblemente sea de 200 pesos yo que ustedes no compraría el smash no le cambia la vida a nadie generalmente pero bueno si por ahí justo estás generalmente estás pasando un mal momento o algo si viajas tenés que poner plata extra o algo y si realmente te morís por venir a la fiesta y no tenés un peso o algo habla en privado con nosotros que vemos de alguna manera no vamos a cagar de risa que vemos de alguna manera cómo podemos hacer pero bueno creemos que no es una entrada cara y nos permite a nosotros costear este lugar que va a estar cerrado para nosotros que no es la casa de Diego que no es la casa que es un bar yo para esa fecha debería estar caminando se llama minimal bar lo pueden buscar en internet es un orden fuimos a verlo con Facu por eso habíamos subido ese posteito subió Facu el posteito de la foto nos cayó muy bien el dueño nos cayó muy bien el lugar el lugar es bastante cómodo bastante lindo así que esperemos que salga algo copado agéndense como dicen por ahí de la manera que odio save the date guarde igual una semana antes mandamos un friendly reminder un friendly reminder una semana antes después te mandamos la minuta de la meeting tal cual la fecha aclaremos la fecha ya está confirmada no es tentativa si tenés que reservarte el tiempo si tenés que reservarte la agenda si venís si quieres armar con los rosarinos santafesinos etc el viaje para acá está confirmadísima inamovible 9 de diciembre de 14 a 20 horas así es nos vemos la semana que viene los queremos un besote gigante chau chau no lo entiendo pero bueno hay que cortar o quien decirle que comprar falta que diga lo que fue mi anécdota que tenía ganas de comentar aparte off screen terrible te huele la imaginación tu anécdota es donde estuve estuve en san francisco paseando en el barrio castro me hice la verdad que amigo de un grupete muy muy lindo de personas unos muchachos muy musculosos y la verdad que agradables de los que te gustan a vos ¿no Cañales? los que me gustan a mi mucha gente bailando y caminando desnuda en la calle ¿en serio? pero lo más importante es el apodo que me pusieron ¿qué apodo te pusieron señor Cañales? arena movediza y cuando yo pregunté ¿por qué? me dijeron te acercás y te chupa ¿qué? 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 volvió Ernesto